¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un gran invitado, uno de los más pedidos para hacer la tercera parte. Adrián Marcelo, ¿cómo andas? Carnal, ¿cómo andas? ¿Todo chido? Muy bien, güey. Gusto verte. No, el gusto es mío. La neta me gusta mucho venir a tu espacio. Es la tercera vez. Sí. Y no sé, te decía, tus seguidores son algo intensos a veces. También qué chido tener esa comunidad, pero es el escrutinio hecho audiencia, yo creo. Y nada, a veces sí hasta te ponen nervioso porque es el podcast, pues es el podcast, ¿no? El tuyo, claro. Pues bueno, digo, gracias por las palabras. Sí, es el podcast, güey. Son estos episodios, la neta los disfruto mucho y la neta la gente aquí también te quiere mucho. No, sí, te digo, trato de ser yo, pero es labor muy complicada, güey, como que venir a un espacio con todo el sesgo cognitivo que representa tu espacio, insisto. Y más que decírtelo como un halago, es una realidad, es factual, güey. Es un hecho que cualquier mamada que salga de mi boca, que mane, güey, va a ser analizada por cuántos cabrones, échale, o sea, promedio cuántos. O sea, aparte tú tienes clips que truenan. Tienes como una cara que se viraliza muy fácil, güey. No sé, carnal, pero está chido que como quiera tú y yo no, o sea, es una plática genuina cuando te he visto fuera de, cuando nos encontramos en la fiesta de la cotorriza, me acuerdo que cotorreamos con madre, güey, entonces. Sí, fue una gran fiesta que terminó. Sí. Fue antes de dos shows que llenaron acá, este Ricardo y Slovotsky. Hicieron una fiesta ahí en un buen hotel en San Peter y nos invitaron y está chido, la neta. Sí. Estuvo muy, muy chido esa vez, carnal. Pues bueno, bienvenido. Me ha gustado a mí también tenerte aquí. La neta, desde el primer capítulo ha pasado muchas cosas. También te he visto que las estabas reventando tú. Y tú, güey, no mames. En realidad, el chile, qué chingón ver, o sea, ver el crecimiento tanto del Potes como el tuyo, güey. Sí, sí, carnal. Porque sí ha sido un proceso que me acuerdo que en los primeros capítulos estabas platicando un poco de Radar, que las ideas que tenías y ahorita ya es una sección gigantesca, o sea, cada rato, a cada rato me lo topo en, pues, en muchos lados como ciertos clips que estás haciendo. Felicidades, güey. ¿Cómo va la serie? Viera que te aventaste aquí en... La Granja Sanitaria. La Granja Sanitaria, sí. Sí, o Valle de Santa Lucía, como le quisieron poner para quitarle, pues, ese estigma que tiene a esta colonia conflictiva, hay que decirlo, sí. Es una ley de barrio. Yo diría, me atrevo a decir que es como una especie de unión tepito ahí, o sea, es la Granja Sanitaria y los que ahí viven son quienes controlan ahí cómo está la situación. Se dice que son... Bueno, ya en las colonias aledañas, también en la Pancho Villa, en la 106, son guerras de piedras cada noche y ahí mismo también se pagan sus deudas. ¿Guerras de piedras? ¿Hay pedradas? Sí, sí, sí. Las pedradas son... ¿En qué zona es esa exactamente? Es en las faldas del Topo Chico, el cerro del Topo Chico. Y hay algo interesante, digo, no quiero hablar de más también, no es como que le sepa mucho, pero lo que me explicaban es que son las faldas y luego se hace así como una silla en donde ahí es donde sí está bien pesado y viven, pues, los pesados, ¿no? Entonces, ya después abajo creo que empieza la Pancho Villa, la 106, la Granja Sanitaria, que entre más te acerques a las avenidas, pues, menos peligroso. Pero la realidad es que allá arriba viven los... Le llaman los punteros, que son los que trabajan el punto donde se vende la merca y después de las 6 o a las 5 y media ya están subiendo y ahí es donde también ya se mezclan con moneros, los güeyes que se están metiendo monita de guayaba y después están los amanecidos como Memo Loco, que es un cabrón que encontramos ahí, güey. El personaje con el que te encontraste al final del video, que justamente ahí te dicen, mira, para allá, ahí sí ya no podemos ir, ¿no? Y, de hecho, hay un momento mágico. Ellos, los Pochis y Tomano y Lero, que es como su manager y su padrino, me decían, es que, güey, no hagas un video de una hora, cabrón, nadie lo va a ver, güey. Y yo, eh, calma, calma, como cuando Claudinho le dijo a su niño, calma, vamos perdiendo 6-3, güey, no es momento de bailar, una referencia para los que les gusta el fútbol, pero yo les dije, confíen en mí, güey, yo, yo conozco mi audiencia, güey, así como tú conoces a tu audiencia y creo que es uno de los elementos o componentes del éxito, si se le puede decir así en redes sociales, conocer a quién le estás hablando. Y aparte le metiste un poco más el tema de producción, o sea, ya traías tú una cámara que le daba como estas dos perspectivas, tanto el que te estaba documentando como también tu, tu reacción así de en primera persona. Y batallo para recibir el le metiste, porque la realidad es que es un trabajo en equipo, no es, no es, por ejemplo, como en tu caso, que si es un mérito, así como la chingas más, el mérito es todo tuyo. Pero bueno, ahorita, ahorita ya tenemos un equipo de trabajo que me permite distribuir y manejar el volumen de clips, que le agradezco también a Adriana que está trabajando. Eso dice lo ahora, yo te conozco, yo sé cómo eres y aunque tengas un equipo de trabajo, realmente no vas a nunca atentar contra la visión. Y acá yo creo que está, la creatividad de cierta forma está democratizada entre el equipo, porque no tienen sueldo. Ya sabes que si te da frío, no confían. Sí, 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 nos ponemos de acuerdo aquí, que no le apago o no sé qué pedo. Y de cierta forma, todos tienen un aporte creativo y Mau y David, que son los que se encargan de grabar, ya dos cámaras, invertimos en equipo. Yo les dije, confíen, la monetización nos lo va a devolver. Y en un mes, nosotros ya teníamos más de 100 mil seguidores en el canal, o en dos meses. Entonces, claro, producto de lo que yo había recorrido en DIN 89, donde hice YouTube tres años con el radar. ¿Cuántos radares llevas? O sea, si contando los de DIN 89. Oh, pues, a su madre es una buena pregunta. Creo que en el canal de DIN 89, yo creo que sí son unos 150, o no sé si estoy exagerando. O sea, más de 100 sí le calculo. Ok, son un chingo. Son un chingo, sí. O sea, sí hay muchos. Y a lo mejor 150 sí exageré, tal vez unos 100. Pero, por ejemplo, el canal de DIN 89 tiene la placa, que aquí estoy viendo la tuya, carnal. La del millón. Bueno, tú tienes la del millón. La vez pasada que viniste no estaba. No, que no te mamás. Digo, tú vas para allá, tu canal está creciendo. Sí, déjalos ir, hermano. Los números que están teniendo, o sea, la neta, es una respuesta muy cabrona al trabajo que estás haciendo. Y gente incluso cercana, de repente, un camarada con el que grabé el creativo pasado, el que grabó un saludo, o sea, algo en Famía Héctor, que de hecho creo que una vez lo conociste en algún podcast que te invitó. Me pasó el radar, me dijo, güey, cállate el radar de este güey hace como una semana el que te aventaste. O sea, es un contenido que se está compartiendo orgánicamente. Sí, genial. Que señalas elefantes en el cuarto, que es lo que acaba haciendo que sea un contenido muy emblemático y... Y me gustaría, mira, hay gente a la que no le gusta esto, pero yo debería aprender a recibir los halagos, a aceptarlos y que fluya la plática, pero tengo esta onda de devolverte con halago, pero yo que me dedico mucho a negociar en ocasiones como para diversificar lo que hago, pues me encanta. Hoy me gusta ser como esta especie de entrepreneur, si se le puede llamar así. Y negociando mucho con clientes, eres la referencia perfecta para el deber ser de las redes sociales. O sea, este método, incluso lo que yo hago en radar es mucho inspirado siguiendo lo que haces, porque este método de multiplicación que haces, de cortar el contenido que es profundo, que es un podcast largo y que nadie a veces, no nadie, sino muchos no están dispuestos a meterse tanto, porque hay gente que dice, sí, yo lo escucho, yo lo escucho, y la realidad es que ha consumido los clips, los beatsitos de ese pedo, no el podcast profundo. Ahí es donde está el verdadero grueso, o sea, en números del podcast yo siempre digo, y en general en YouTube, para mí YouTube es una fachada, o sea, YouTube es lo más mamón, se ve bonito, la placa se ve cabrona, pero la neta donde está la gente es en Facebook, en Facebook todo el mundo es la madre, pero ahí está la gente, o sea, ahí es donde está la masa, ahí es donde realmente la gente que consume el contenido está, güey. Entonces tienes estas redes que son redes de vanidad, como Instagram y como YouTube, que es lo que presumes, es lo que enseñas, pero realmente donde está el consumo grueso de la mayoría de los contenidos es en esta recerca. Y le diste al clavo con redes sociales de vanidad, porque la realidad es que sí, yo le digo a veces a clientes que me contratan para historias, que pues es algo que me toca hacer de chamba también y que es un muy buen ingreso, pero yo a veces les digo, tengo más alcance en Facebook, tengo un millón sesenta y siete mil seguidores en Facebook, las historias las puedo tomar ahí, hijo, no, es que les quiero en Instagram. O sea, ay, güey, aquí tengo trescientos no sé qué, o sea, neta el alcance es más en Facebook, como gustes, pero le quieren el Instagram, por lo que, pues cómo está envuelta la plataforma, Instagram tiene eso, es un valor, no sé si un valor de marca mayor, pero, pues no, Facebook, en Facebook está la tía abuela también, güey, con el grupo de secundaria de hace cincuenta años, mi jefe es feliz en Facebook. El peor es que Facebook sí tiene, no sé, un algoritmo más, no peligroso, pero yo creo que estás más inmerso que no te das cuenta que realmente sí pueden estar influyendo en una ideología, en un discurso de odio, hay un discurso, valga la redundancia, de Sacha Baron Cohen, que es maravilloso, con una crítica a Facebook que le hace, a Mark Zuckerberg en especial, y hace referencias también del holocausto, de cómo puede habitar gente en Facebook que se atreva a negar este fenómeno, este suceso terrible, güey, y sí tiene mucha, mucha razón, pero, pues, ha sabido sobrellevarlo el Zuckerberg frente a todo el pinche pedo político en Estados Unidos, y hoy por hoy Facebook, yo creo que es quien, hablamos mucho de Amazon, de Elon Musk, y este güey calladito, calladito, güey, tiene, nos tiene por los huevos. Sí, pero por todos lados, digo, realmente. Pero por todos lados, güey, increíblemente. Pero está muy raro este fenómeno que sucede con Facebook, porque sí, güey, o sea, sí te sigo que no es lo que se habla, o sea, siento que mucha gente consume Facebook, pero como que no lo admite, güey, como que hay una pena, porque sí, yo digo, pues, también, yo tengo más seguidores en Facebook que todas mis redes sociales juntas, güey, o sea, en Facebook tenemos casi 6 millones de personas, güey, a comparación, o sea, ni siquiera, yo creo que ni llegan a la mitad todas las demás juntas, güey, y es como una mayoría silenciosa, porque como que nadie admite que consume Facebook, o a lo mejor la gente que consume Facebook no es la gente, yo creo que las redes sociales de vanidad o estas Instagram son los que consumen los creadores o como los, o sea, es como lo que consumen, sí, pues la gente que crea contenido es a lo que aspira, pero realmente donde está la masa es en Facebook y está curioso porque no me explico muchas veces por qué el grueso está así. Yo creo, por ejemplo, en cuanto a uso, yo Facebook no tengo la costumbre de, por ejemplo, levantarme, abrir mi celular y checar qué pasa en Facebook, pero si me voy a cuál borraría al último, tal vez sería Facebook, no sé si me explico, o sea, el grado de importancia de Facebook está implícito, es como un reflejo, es como respirar digitalmente, me explico. Es lo que alimenta todas las redes. Porque fue la primera también, de ahí se derivan muchos, y luego compra WhatsApp, compra Instagram. YouTube fue antes que Facebook. YouTube antes que Facebook, pero de social. Sí, como red social. Acuérdate que YouTube era para consumir y no tenías como una comunidad, ya Facebook lo está intentando con esta onda de la comunidad, pero Facebook te daba eso, como un sentido de pertenencia, y hoy sí es un pinche algoritmo bien cabrón, o sea, es una mamada, es un pinche monstruo, pero... Digo, ya Apple le bajó un poquito los huevos, o sea, eso que hicieron de proteger la privacidad de los usuarios del iPhone, Facebook le mentó la madre por muchos meses, y a gente como yo, por ejemplo, que hace ads en Facebook, nos dio una madre, o sea, a mí el retorno que me dan los anuncios de Facebook, ahora es una fracción de lo que antes me daban. Sí, me imagino que, bueno, tú tienes presencia digital. Pero sí fue un putazo al monopolio este que estaba ejerciendo Facebook, pero... No, y no mames, hay discusiones ahí en los comentarios que a veces me dan miedo, o sea, siento también que esto que mencionas de que los creadores de contenido tengan más presencia en Instagram, y eso responde también a que monetizas más fácil plataformas como Instagram y YouTube, YouTube mediante la monetización, pero, por ejemplo, yo en los radares meto anuncios inmersos, metí uno de Cristiano Rolando en un radar, así como anuncios, así como televisión, como si se estuvieran yendo a corte. Obviamente le trato de meter mucha comedia a los anuncios para que no pierda eso de que, puta, pues estaba viendo algo divertido y me mandas a esto. Eso es algo que haces muy bien, o sea, eso creo que tú lo has sabido presentar muy bien, porque haces estos anuncios que sabes que son anuncios, pero son entretenidos. Hiciste uno con una marca de caras hace algunos meses, que ibas ahí a la agencia, te has hecho entrevistas con políticos, tienes ahorita tu podcast que empezaste el de un porro con... Un porro con, que ojalá un día puedas ir sin fumar, pero puedes ir, muestra de chico. O sea, lo haces muy bien, es parte de... O sea, ¿por qué crees que se dé? ¿Crees que sea una honestidad lo que te permite dar como ese... O sea, ese ejercimiento muy fácil del anuncio? Yo creo que hay algo en los contenidos que intentan hacer comedia en internet, que a pesar de que se creen en el intento, hay algo, una parte inconsciente de quien lo recibe que agradece. No sé si me explique. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta de pronto volarme en TikTok y lo que más me fascina encontrar es mala comedia, güey. Porque es ese intento en el que dices, güey, y en el que de pronto también espejeas, güey. Yo fui en alguna ocasión este pedo. Y a mí no me gusta que la risa se compre permanentemente, güey. La risa no es una membresía del Costco, Roberto. ¿A qué voy, güey? De que siento que hay personas que lo han hecho muy bien y de pronto ya se ganaron esa risa. A mí me gusta ganármela cuando es presencial y si en ese momento dio en el contexto. Y si después, al día siguiente, te hago una broma y no da risa, pues no da risa, güey. Pero no es como que... Y sí entiendo, porque ahora que estoy empezando en esto del stand-up, me juega en contra que hay como una especie de expectativa cuando me estoy subiendo y veo ya caras de, güey, este güey me va a hacer reír, porque normalmente ya lo hace en el programa. Pero para mí es otra plataforma. Sí. Distinta y sobre todo. Eso platiqué con Lalo Elisa Raraz de eso. Sí, y está parrastra, ¿no? Ajá, y está parrastra. Porque también tengo ganas de hacer algo en algún escenario, no tanto con... Nunca me gustó ser conferencista y siempre como que le metí elementos de comedia, lo que estaba diciendo. Entonces era como una forma de salir del clóset y decir de que, bueno, está bien, esto es un stand-up. Entonces nunca lo he hecho. Y siento que, o sea, eso es algo que sí dices de que, por ejemplo, si hago un evento aquí, pues probablemente la cantidad de audiencia no corresponda con la calidad de producto que yo voy a dar porque va a ser mi primera vez. Entonces no tienes cómo empezar chiquito, que es algo que quieres hacer, güey. Güey, yo llevo cuatro shows. Los cuatro, no, por mamón, no lo digo de mamón. Digo, han sido recintos pequeños, pero han sido soldados, cabrón. Sí, eso es lo que yo quiero que pase. Y de qué puta madre, en Tijuana, mi primer show fuera de Monterrey, güey. Tijuana, en el entono. Sí, vi que lo documentaste. Sí, claro, porque hacemos blogs para también y la valía de eso para mí es mostrarle a la gente este proceso y de que no es fácil. O sea, yo no estoy actuando que estoy nervioso ni nada, güey. Para mí es migrar a una plataforma... Si tienes frío, acuérdate que... Es migrar a una plataforma completamente distinta. Sí. Y tienes que respetarla, tienes que surfear esa curva de aprendizaje. Y estoy dándome cuenta que sí, estoy encontrando mi voz, me va a costar, pero de pronto me dice el capi, que le mando un fuerte abrazo, un tipazo. Oye, ábreme. Bueno, no, a través de su gente, de su tour manager, ¿le puedes abrir al capi? Güey, pinche salto cuántico, güey. Yo necesito espacios de 40, cabrón, y 50, así como para ir tomando confianza, güey. Sí, sí, sí. Pronto me abra para el pabellón M, ante 1,200 cabrones. En tu quinto o sexto. Es que sí. Y luego, pero está esa contraparte, ¿cómo le dices que no? O sea... Exactamente. Tienes que tomar la oportunidad porque sería... Y ojo, y eso es también algo muy valioso para mí, porque viéndolo puertas para adentro, a mí me sirve. Aunque la haya cagado, aunque no haya entregado, y aunque me haya equivocado, y la cadencia no haya sido la indicada, y tal vez me apresuré, y tal vez me invadió el nervio... ¿Te grabas tú los audios? Lo hago, pero después me da tirri a verme, güey. Sí, es terrible, güey. No puedo, güey, no puedo. Sí. Me causa, pero me voy a ser bueno, güey. Pero es amarrarte, güey. Es amarrarte a verte, ¿no? Yo voy a ser uno de los mejores comediantes de este país, güey. Sí tienes todas las virtudes para ser un gran comediante. Yo voy a ser uno de los mejores stand-uperos que ha tenido esta ciudad. Con todo respeto a quienes lo han hecho, güey. Puta madre, güey. Hay maestros aquí, güey. Increíbles. No solo stand-up. Oscar Burgos. Aquí en El Unicornio dicen que Franco Escamilla hacía que te cagaras de risa. Sí, literal, güey. Señores, güey. Que se les salía la caca. Hay gran, gran escuela, güey. Pero... También, digo, en contrarregumento a eso que estamos diciendo, también siento que a veces yo lo uso mucho como excusa porque incluso lo decía Seinfeld. O sea, entra Seinfeld a cualquier escenario, le van a aplaudir. Pero la gente también tiene una tolerancia. O sea, la gente te da 10 minutos en donde, ok, te damos chance, pero luego ya del minuto 10 al 50 o 10 al 60, ahora sí ya... Sí, tienes tu crédito. Ese shock value ya se fue. O sea, a lo mejor es difícil probarte en lugares con 10 o 15 minutos porque te abruma el que la gente te conozca y como que ya tienen la sonrisa metida. Pero después de esos 10, 15 minutos de tolerancia ya ahora sí te empiezan a juzgar con la vara que podrían juzgar. Ya se les fue. Ya traen esa emoción de que están viendo una figura que ya reconocen, pues se les fue. Ahora sí están metidos y sobre todo en stand-up, que es bien valioso y he estado en pequeñas porciones, lo he estado comprobando. Me tocó abrirle a Ricardo Pérez y antes de abrir, pues estaba con él en el camerino. Es un tipo que cada palabra que sale de su boca es un consejo valioso. Ricardo Pérez es una de las personas más valiosas que tiene la comunidad de stand-up en este país, sinceramente, porque... Y no que otros no lo hagan, no me ha tocado tal vez, pero a mí con él he comprobado que es un güey que quiere ver una industria unida, que le gusta el networking, que le gusta la colaboración. Creo que por ahí leía una frase de Richard Branson, creo que así se llama, el de Virgin, ¿sí se llama así? Sí, sí, sí. Y me gustaba, la vi en una revista, realmente desconozco también toda la labor de este señor, solo sé que es un gran, gran empresario, visionario y que va a llevar un viaje turístico ya al espacio. Pero decía el güey que en un negocio, si solo estás ganando tú, no es buen negocio. Y creo que Ricardo es ese tipo de personas que le gusta la energía colaborativa, la economía colaborativa y está bien cabrón. Y aprendía de eso, que muchas veces que no se estén riendo en el stand-up no es mala señal, güey. Porque también es eso, un acompañamiento en tu narrativa y que vayan, por ejemplo, ya empiezo a ver a señoras de que sí, sí, sí. O por ejemplo, ahí tengo un beat del fútbol y la chingada, y güey es que ves, empiezas a ver que no necesariamente tienen que estarse riendo. Sí. Y eso es también, es desaprender mucho de la escuela que tiene la ciudad, güey. Porque a través de bares como El Unicornio, El Merequetén, en la casa de Oscar Burgo se ha posicionado un tipo de comedia, sobre todo a través de El Unicornio, en donde el remate tiene que estar constante, güey. Y de pronto, cántame Juan Gabriel, cabrón. Y de pronto, métele chistes cortos rápidos, güey. Y es, pues también, poner a prueba un mercado o ponerte a prueba tú, porque el mercado ya está. Sí. Y estamos haciendo, yo creo que estamos desarrollando un, pues un espacio, los stand-operos aquí en Monterrey. Vamos todavía un poco atrás que México en esa cuestión, pero, pues hay mucha gente valiosa, chingada. Sí, eso está chingo lo que dices, el cuestionar el formato que ya esté establecido para intentar proponer algo nuevo. Te sigo, por ejemplo, con la parte de la comedia en la que sí, como que está muy marcado que estos remates y estas risas, pero hay muy buenos monólogos de stand-operos que no necesariamente recurren tanto en la risa, como, por ejemplo, Chapel de repente se avienta a unos que no son tan chistosos, pero pues tienen también... Chapel hablando de transgénero, Roberto. Sí, eso es muy bueno. Con todo respeto a la comunidad es una cosa increíble. O Mark Maron también lo hace mucho. Son ciertas corrientes que van en contra del género ya establecido y hacen cosas bien interesantes. Algo similar me pasó mucho con el tema de los libros. por mucho tiempo mi libro, la neta, yo veo el creativo y veo el nuevo que estoy sacando y la forma en la que a mí me dio tranquilidad fue precisamente en dejar de compararlo con esta referencia de lo que es un libro para muchas personas, porque para muchas personas un libro es como un estandarte intelectual o académico y para mí realmente los libros no son eso, para mí los libros son como especiales de stand-up. Yo te presento 100 ideas que han estado malabreando los últimos 3 años en mi cabeza que pueden ser o no ser ciertas, pero son ideas con las que yo estoy jugando y bajas un poquito del pedestal este formato que está tan reservado para solo uno si juegas con él, o sea, para mí el libro es eso y eso lo empecé a entender un poco al leer libros. Está romantizado leer, creo que está hiper romantizado esta cuestión. Y es un 100% hiper romantizado, creo que tiene que ver mucho con el estatus y aparte no es una forma muy efectiva de consumir información. ¿Sabes cómo me doy cuenta también que está romantizado o que también se vuelve una cuestión de mandar un mensaje hacia afuera cuando las morras influencers, que está con madre dedicarse a eso de ser influencer, no lo digo como algo malo, pero se llevan un libro a la playa. Ok. Y te fuiste a Cancún, cabroneta, no lees acá, güey, y te fuiste a la playa y te quisiste llevar un libro, claro que hay que tomarle foto incluso al pasaje que están leyendo y dices, vengas a mamar, güey, o sea, se me hace como muy muy pauser también y creo que funciona. Sí. El leer algo dice mucho de ti desde el título del libro, güey, estoy, no sé, la insoportable levedad del ser, ¿qué dice de ti? ¿Qué mensaje quieres mandar? que eres un güey existencialista, güey, que le gusta pensar, que le gusta diferenciarse de los demás o de pronto estoy leyendo El Principito y la Madre, o sea, cosas que haces completamente para que la demás gente construya una imagen tuya. Es una construcción 100% de tu imagen que tú estás propagando en redes sociales. Pensé que ibas a decir una construcción intersubjetiva y la chinga. Eso es otro feo, también lo de las memes. Ay, sí, paréntesis cultural, cabrón, qué chingón que tengas la piel gruesa y a la mejor y no la tienes, güey, realmente esa es la imagen que das, pero yo batallo mucho con eso, pero a su madre, güey, también el escrutinio, güey, que existe sobre tu persona, güey. La cantidad de memes que... Dos motas y esas mamadas, güey. Pero son... Si te das cuenta en quién te has convertido, güey. Sí, y la neta, o sea, me tocó la suerte de que ese personaje que se está propagando mío, o sea, es un personaje que la neta me gusta. Es que esa... Es que, o sea, digo, hay gente obviamente que me tira mierda, hay gente que me... que por mi simple físico me empieza a... Existe ese hate que pues es un hate inevitable que alguien te reduce a ser un hijo de papi sin ni siquiera saber... Sí, 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 sí. Tu contexto. Tu contexto. Pero también los memes que se hacen virales me gustan porque son memes que siento yo que representan a un segmento en la sociedad que no estaba muy representado. O sea, la mayoría de los memes se comparten porque, ay, no mames, cuando me tomo una foto yo estoy como este güey. Como que es... Es mucho de proyectar esta imagen del introvertido que sí soy en un contexto público, entonces para mí es algo chingón porque digo, ah, qué chido. O sea, yo no me sentía muy bien representado con los medios tradicionales y ahorita siento que hay mucha gente que es similar a mí que tiene estos pedos de incomodidad social que se proyectan a través de estas imágenes y por eso me gustan. O sea, la neta... Pero es maravilloso, carnal, porque es algo que sea espontáneo. O sea, realmente tú estás haciendo contenido y los memes están saliendo de tu audiencia, de los güeyes que incluso periféricamente llegan a consumirte porque les aparece y se construye en una imagen tuya y está saliendo. no es como que tú estés persiguiendo esa cuestión. Entonces, si sigues siendo derivado de tu trabajo que lo haces maravilloso o entrevistar, cabrón, o no entrevistar sino propiciar una buena plática, cabrón. Sí. Más que entrevistar, tú eres un facilitador de momentos chidos por la flexibilidad y la capacidad de adaptación que tienes para calibrar, no sé, para ponerte al nivel de cualquier persona. A ver lo que hiciste con Diego Luna. Sí. Eso sí, no me gusta cómo habla, güey, pero... ¿No te gusta tanto lo del lenguaje inclusivo? Y como quiera lo consumo, no tanto lo del lenguaje inclusivo. Hay una parte donde dice que en México en mi círculo es muy chiquito, algo así, me hizo un poco de ruido, pero no plasmo el comentario, soy de los que lo piensa y después voy a los comentarios, güey, que tu audiencia sí, de pronto, pues tiene toda la libertad y se respeta, pero a veces hay unas observaciones que dices tú, güey, no mames. Ahora con Stretchy veía también chingo de gente ofendida porque, pues, en su opinión y también respetable, no aporta nada. Sí. Dices tú, güey, ¿qué es aportar, cabrón, güey? O sea, ¿qué es eso, güey? ¿Qué viniste aquí, güey? ¿Para tener esa varita de definir quién aporta o quién no? O sea, porque a fin de cuentas Stretchy nos guste o no es un tipo que en la adaptación que ha tenido con el entorno que le presentó, pues ha sido exitoso. Un tipo que si puede viajar de México acá, hacer un podcast, es un martes, yo no le veo, o sea, insisto, tal vez cada quien consume con un objetivo distinto, güey. Sí, güey, también mucho de la idea de este podcast es que a mí nunca me han gustado los, o cuando más yo no consumo formatos en donde siento que todo mundo tiene que aprender las mismas cosas agarradas de la mano. Para mí, este podcast es un ejercicio dialéctico en el que no hay conclusión, güey, a lo mejor dices de que no mames, no quiero ser como ese que a lo mejor aprendes algo completamente distinto a mí. Entonces, el no monopolizar el aprendizaje en una conversación para mí es algo clave en este podcast. Por eso no me gusta el tener conclusiones después de un capítulo. Entonces, para mí, eso me permite hablar con quien yo quiera porque a lo mejor tú aprendes de que, madre, yo no quiero ser o a lo mejor aprendes algo distinto o a lo mejor ciertas personas se identifican de ciertas formas distintas entre la misma plática, güey. Y es todo parte del objetivo, güey, que cuando esa audiencia que llega y es nueva tal vez desconocen cuál es la esencia que yo he visto en repetidas ocasiones que mencionas esto, lo que acabas de decir, o sea, que es un ejercicio dialéctico y como tal es un intercambio de ideas en donde esa resonancia ahí en esos grises, en esos puntos de encuentro o de diferenciación está la pulpa de un podcast. A mí, por ejemplo, en mi espacio con Bandido, que la neta estaría chingón que fueras, carnal, sí nos gustaría y tenemos preparado para ti un muy buen capítulo y estoy seguro que la gente lo va a recibir con ganas, pero hay una crítica que me hacen constantemente que interrumpo mucho y sí, si lo hago, es un error que hago, es un error que tengo, sinceramente, es como una, a veces tengo miedo de que se me vaya el punto, pero la esencia de interrumpir en un podcast para mí, sobre todo en el de Bandido y el mío, no digo en este, no digo en otros, en lo que nosotros tenemos como objetivo, misión, en qué carne asada, carnal, como le decimos acá o en qué reunión, güey, con amigos, que se ha dado muy chida la plática, no te has interrumpido. Sí, claro, es parte del... Dime, dime en qué reunión, en qué buena... Y le digo, le hago la misma pregunta a la audiencia, que ojo, siempre pues está de la chingada el que interrumpe constantemente y sistemáticamente, no estoy poniéndola como una buena práctica, sí, pero sí en un podcast es muy peligroso para mí y ese es mi punto de vista que de pronto haya un silencio y sobre todo en el formato que tenemos Bandido y yo, que somos, pues no estamos, no estamos tratando de entrevistar, pero pues de cierta forma sí hay preguntas de las que parte la conversación, pero cuando hay una laguna, después ahí es donde se evidencia que hay una estructura y eso es lo que no queremos, la idea es que parezca una plática en la que, güey, me está emocionando tanto lo que dices, güey, qué caso, madre, te quiero interrumpir, güey, y bueno, me ha costado también, pero es algo que tal vez tengo que trabajar, la retroalimentación para eso existe y si nos dedicamos a esto, creo que también de cierta forma hay que responder a ella en ocasiones. Sí, es que precisamente quieres que no parezca una entrevista y quieres que, yo, para mí, por ejemplo, las notas que tengo en cada capítulo, yo siempre los he visto como una mallita de protección, para mí es el último recurso voltear a ver al siguiente punto, quieres que sea una improvisación, quieres que sea como un jazz, que ese jazz tiene como bases la tarea que hiciste, el investigar a tu invitado, pero es un performance a fin de cuentas, cuando estás constantemente volteando a ver hacia abajo, es cuando se, como que se evidencia la infraestructura, que es lo que mata la magia pues del podcast, que a fin de cuentas esto es, esto es la magia de este nuevo formato, por eso está tan popular, algo también que pasa mucho en este podcast es el uso de la palabra wey, a veces se nos escapa tanto el invitado como a mí, el wey, y decimos una cantidad bárbara de weys, pero para mí el wey es una puerta precisamente a un vínculo muchísimo más rápido, es un catalizador wey. A mí me traumó la primera vez que vine aquí, digo, yo lo he repetido que si soy un obsesivo de los comentarios, no sé por qué, pero cuando llegué aquí la primera vez, pues yo así hablo, no sé, así creo que también el regio es mucho de terminar con wey o conectar con wey las cosas y sí veía que muchos comentarios eran de que shot cada vez que dice wey, yo a la madre wey y ya le cerraba ahí wey, soy de esos weys que cuando ve el primer comentario negativo wey, escapa, como ese niño que se tapa. ¿Sigue siendo tan obsesivo así con los comentarios? Hermano, no sé, no, no es que rija mi contenido con base en lo que leo, porque también es también un ejercicio bien cabrón que de pronto tengas cinco mensajes de eres el wey que me salvó en la pandemia y estaba deprimido y me quería quitar la vida y este pedo y de pronto escuchas un audio de que mándale saludos a este, o sea, no es, soy un wey muy distinto al que vino por primera vez aquí en el sentido de que he tenido que lidiar con ese crecimiento si se le puede llamar así en redes el crecimiento de audiencia pero a veces hasta le digo a amigos que creo que me ha alcanzado la fama, no me gusta, yo la he catalogado como un daño colateral en mi vida, me gusta, hay cosas de eso que no me gustan wey, ahora casi casi por semana y no, no es algo que me queje porque ahí estoy hago este ejercicio de quedármelo para mí pero ahora también parte de mi trabajo es ir a programas de Facebook por ejemplo me invitan mucho y tengo esta incapacidad de decir que no y yo me dedico a eso en televisión wey, me toca hacer programas de tres horas y media wey, conduciendo entonces ahora me invita el Mocos, Mike Salazar, Tito el Ranchero y yo muy halagado ahí estoy cabrón con Tito el Ranchero fui hasta su rancho allá en Elegido San Juan me la pasé con madre pero digo como me, como hago para que cuando salga el trabajo yo pueda hacer lo que yo quiero cabrón y no he podido wey, estoy cada vez más saturado me dice mucha gente contrata un asistente y la madre wey le quedo mal y lo decía y no por mamón le quedo mal yo creo que diez personas por semana wey amigos que tienen emprendimientos que necesitan un empujoncito y que me encantaría ayudarlos gente que quiere organizar una fecha en Ciudad Juárez de pronto me busco una señora que requiere sangre para su sobrino porque tiene una enfermedad después mi mamá me dice tu tía está abriendo esto y luego mi hermano no lo estoy sabiendo manejar es que te falta el poder decir que no o le dices sí a todos no pues tal vez porque yo te sí me identifico con lo que está diciendo pero yo sí tengo esa línea bien cabrón de decir no a mí no me nace porque no es sostenible mucha gente mucha gente me dice me puedes pasar el contacto de Roberto o hey no mames como le hago para ir yo ya sé como eres en cambio yo no he podido dar a esa imagen de que no va a querer al contrario y soy así me nace realmente me he construido en si se puede decir en el medio una imagen de que me puedes pedir un paro y me gusta eso lo que pasa es y eso ya tendría que checarlo en terapia pero con que está conflictuando con tu tiempo libre con el que todo es trabajo ahora para ti todo ya es sí tengo semanas muy pesadas a eso voy con que ha cambiado mucho aquel Adriano aparte lo balanceas con Necta y con la pizzería no sé si llamarle ambición pero sí me pues me ha me ha costado también esto de querer a veces abarcar mucho los negocios la pizzería tengo un negocio de automatización siempre te lo he dicho aquí lo enecte el podcast el stand up ahora también compro equipo para streamear no sé por qué también esta onda de querer abarcar tanto y a veces veo personas es curiosidad o sea genuinamente salir de mi zona de seguridad yo creo que el crecimiento está en eso no y precisamente el llenar tu vida de caos es lo que acaba siendo que trasciendas un orden diferente en tu vida o sea yo me identifico porque yo pues con el podcast me pasó cuando grabamos el primero o el segundo capítulo llegué a un punto en el que estaba tan saturado que estaba a punto de tronar y fue cuando entonces entró Adriana y yo pude pasar a empezar a delegar estos procesos que yo soy al ser tan obsesivo me costó mucho hacerlo y ahorita llegué a un punto en el que ya no estoy tan saturado porque ya pude dar ese siguiente paso que me tuve que llevar o sea me tuve que llevar a mí mismo a ese nivel de tensión extrema y así soy tanto en mis relaciones personales como en todo es de llegar hasta donde ya ni siquiera puedes sostener y ahí exploto y luego con ese caos encuentro un patrón que después partes encima de eso es como es como inducirse al disconfort o algo así una especie de no sé si sea la palabra disconfort o hay como un estrés que es el positivo no sé como le llaman en los comentarios ya sabes que siempre nos lo pondrán pero no lo van a hacer pero hay un estrés positivo y sí es como como también de cierta forma ir al gimnasio estás atrofiando el músculo para que crezca entonces yo creo que el crecimiento está justamente en atrofiarse en llegar cansado en la noche porque hiciste un chingo de cosas en el día productivas y sí en mi caso me toca combinarlo con que también tengo un alto consumo de cannabis entonces también entiendo que mucho de de esto puede venir de aislarme también no sé de un tema de una no sé disfuncionalidad también en esa cuestión de hay algo que está mal cuando si sabes que te dedicas a eso pues eso es lo que te toca hacer cabrón y yo a veces voy a lugares voy de malas cabrón voy de malas chico ¿por qué tengo que hacer esto? porque no supe decir que no y me caga eso y es casi casi que si voy con el psicoanalista va a haber una relación con mi madre que me que me transmitió esa incapacidad de decir que no porque no sé hay que quedar bien hay que quedar bien con con las personas y yo recuerdo en la casa no se podía hacer ruido y creo que por ahí va por ahí va la cosa si un día puedes invita a Rodrigo Aseo a este espacio es un psicoanalista increíble psicoanálisis pues justamente no sé si sea el objetivo como tal pero llega a las raíces de nuestras conductas de nuestros síntomas en psicoanálisis se menciona eso el síntoma y en estos casos esta incapacidad de decir que no o o esta este anhelo de querer estar bien con todos wey de tener todo voy a estar bien con todos wey no le quiero decir que no a Roberto wey que mañana quiso grabar wey porque pues no mames wey voy a acceder wey soy un facilitador wey quiero que estés bien quiero hacerte reír ten comida yo te invito ten de lo mío así desprendido es en mi casa por ejemplo mi padre dormía siestas en la tarde y mi mamá procuraba mucho que nosotros no hiciéramos ruido no podías ese ruido le cuidaba el sueño a papá porque pues también era algo que él se ganaba pero también tenía asuntos para conciliar el sueño de noche entonces en la tarde imagínate yo tengo tres hermanos pegaditos cuatro cabrones en la casa wey con un playstation wey con energía wey con adolescencia no hace ruido wey de que hora que hora entonces era yo creo que en siestas después de la comida tal vez tres de tres así wey eran siestas pequeñas ya después papá se iba también en aquella época que le tocó trabajar así y recuerdo que crecimos con esa onda de que en la casa no se hacía ruido wey entonces como mamá cuidaba esa parte creo que tiene que haber una relación en esta onda de no incomodes a los demás wey me explico ahí es donde obviamente es un pinche análisis hacia el pinche chorizazo pero tiene un sentido tiene un sentido porque si he encontrado también consumiendo artículos de Rodrigo que puedo espejear con alguien que tiene esos síntomas de decir que sí a todo o tratar de quedar bien y abarcar todo no le puedo decir que no y no disfrutar ese proceso y sientes que estás en el borde o sientes que estás en un punto de explotar y ahora sí ya dar el siguiente paso porque me identifico con eso que estoy diciendo tendría que hacerme un mamón compadre tendría que tendría que comprarme el traje de mamón pero es que ni siquiera es el traje de mamón a mí se me hizo una pinche como si me hubiera metido una tacha wey en un pal norte de mis últimos radares cuando ya estaba posicionado el concepto me tardé una hora y media en llegar de la entrada wey a la nave lewis que es donde estaba prensa de diner y nine una hora y media o sea puse en segundo lugar mi trabajo y casi me da una intrincada porque en todas las fotos sonrío estaba así parecía el pinche joker y de pronto a trabajar y me voy en la noche pues está bien todo el pedo pero en el momento no tengo esa capacidad por ejemplo hay un tiktok muy guardando todas las proporciones digo en monterrey me pasa pero a luisito comunica hay un tiktok que lo ves diciéndole a su gente banda no wey y digo madre guardando insisto infinitas proporciones por el monstruo que es luisito hay ocasiones en las que si debería ser esto claro a fin de cuentas siento yo que también es o sea es fácil es fácil como decir que no te gusta decir que no pero a fin de cuentas refleja también como una falta y yo me identifico porque también paso por lo mismo de tu mismo priorizar lo que es importante en tu vida o sea porque el hecho de negar por ejemplo una foto es decirte a ti mismo sabes que para mí esto ahorita no es lo más importante es esto entonces es es como una es una decisión que más allá de darle la foto a una persona sí o no más allá de complacer a una persona sí o no es una decisión interna de cuál está tu prueba en la vida y de ahí radica todo una vez que tomas esa decisión ya la brújula se vuelve mucho más clara porque ya tienes un propósito mayor con el cual todas tus decisiones se alinean si no tienes ese propósito mayor porque no tienes esa decisión pretomada entras en este piloto automático y te abrumas porque ni siquiera sabes a qué brújula hacerle caso porque ni siquiera la tienes en un principio y bueno es un esquema ahí como o una representación de las prioridades que tenga comprada esta idea de me debo a la gente entonces como que de ahí está asociado enraizado esta onda de que si generas contenido y sobre todo cuando haces televisión abierta que yo la sigo teniendo como la base de mí si me preguntas a qué te dedicas pues digo soy conductor de televisión por más que yo siga haciendo contenido en youtube por más que me dedique y me encante hacer podcast entablar una buena conversación pues yo sigo siendo conductor de televisión y en tele abierta pasa mucho eso de pues te consume la gente por ejemplo a veces he ido a grabar a Morelos y a veces si me da me da una cosa con mi equipo que Adrián ya vámonos y yo sigo ahí tomándome fotos con el que se va acercando no sé también es alimentar un narcisismo no sé no sé hay demasiado es un cóctel de cosas pero pues a la vez no te sientes feliz o sea también siento que yo que es como un síntoma muy claro de estar cruzando de nivel en este que es la pirámide de Maslow o sea como que ya porque te me identifico yo te digo o sea me preguntabas ahorita que si había viajado mucho y te dije sí güey ya no quiero viajar y porque entras en estos pilotos automáticos en los que te ofrecen una entrevista con no sé quién en Miami oye sabes que vamos a Ciudad de México está este güey ¿cómo le dices que no? ¿cómo le dices que no? pero llegas a un punto en el que ya no te o sea a mí ya no me honestamente claro que prefiero que el podcast siga creciendo pero ya no es mi prioridad mi año pasado era oye sabes que cierra con esto cierra con esto y vamos a hacer que crezca y ahorita estoy en un punto en el que ya tengo una audiencia lo suficientemente grande y prefiero estar aquí cotorreando contigo en Monterrey a irme a Miami a una semana estar esperando a ver si alguien como que ya prefiero ya tienes la suficiente audiencia o el suficiente pues sí la moneda social para ya no tener que perseguirla y no tener que premiarla siempre el año pasado me preguntabas lo mismo y te hubiera dicho no pues vamos a Miami vamos a Los Ángeles vamos a México a perseguir esta entrevista y ahorita ya llegas a un punto en el que sabes que pues ya no quiero eso y se vale y se vale en un futuro querer de nuevo lo otro ojo esto es cíclico como todo en esta vida es cíclico y estás en una fase efectivamente en la que puedes gozar también y tienes como de cierta forma mucho crédito por lo que has hecho pero no me vas a dejar mentir eso que has hecho es lo que alimenta ese ego que te dice güey hay un paso más adelante después de Diego Luna quien te dice que Denzel Washington no te acepta un podcast en donde hables de temas raciales en donde hagas una documentación de su filmografía y te pases de super lanza con la pinche entrevista y de pronto entres al mercado anglosajón me explico es ese ego que de pronto te dice eso y a mí eso es lo que me mueve por eso le digo un chingo de banda que me dice compárteme tengo este sencillo y la madre ve este nuevo material que estoy lanzando o estoy haciendo esto Adrián compárteme es el enfoque es el enfoque incorrecto disfruta el proceso de que rechacen tu contenido para que insisto lo mejores no te saltes ninguna tranca cabrón mucha banda quiere el atajo quiere que la comparta Jen Selter para de pronto ser la instructora de gimnasio número uno pues si no te lo has ganado no es lo que te conflictúa también regresando al stand up de lo mismo porque te pasa eso con el stand up sabes que no me lo he ganado y llega un chingo de gente Roberto allá en Saltillo le mando un fuerte abrazo a la banda de Saltillo que me trató fueron dos bares sábado y domingo que estuvieron 50 personas en cada uno pero por el tamaño del bar pues se puede decir que es un lleno no era no era un auditorio ni nada era un bar que yo lo veía lleno y gente muy al pendiente y antes de me notan muy nervioso y cuáles crees que son los comentarios porque te da nervio wey eres una verga pues y como le haces wey en tele a ver como wey si tienes cámaras cosas que wey no me ayudan nada en lo absoluto eso wey si 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 o sea yo necesito ese estrés antes ese nervio para hacer las cosas así a mi me salen y en tele recuerdo también primer programa quijada igual de tacha parecía wey del nervio que tenía wey y de pronto empiezas a surfear esa curva wey siempre pongo la metáfora que es como manejar wey quien se hace más malo manejando quien conoces wey que conforme va manejando se haga más malo y no más bueno alguien pues si te metes un putazo y luego empiezas a puede haber un estrés postraumático yo me acuerdo de cuando choqueas de morro casi vuelvo a chocar como cuatro veces la próxima semana por el miedo y entiendo el manejo del miedo hasta puedes desarrollar una fobia y si yo recuerdo una tía no manejaba sola pero bueno en tele tiene que ver más con el trauma en tele los que la cagan pues no se vuelven a subir a tele igual no vuelves a hacer un podcast si te diste cuenta que te dominó la cámara o el micrófono o no supiste entablar una química con con el interlocutor acá lo mismo en el stand up yo es lo que le digo a la banda o sea no me digas que soy bueno porque no soy bueno cabrón estás estás idealizándome y es esa palabra también idealizar como en este medio a la gente le vale un kilo de cacahuates pero también si hay un grado de cierto en el que eres mejor que la persona que está empezando que no tiene el background de tele hay un desenvolvimiento porque ya tienes esa confianza tanto en tu expresión si no tampoco es déjame hecho al suelo para que me levanten o sea no es una falsa humildad pero pero es que eso lo hace todavía más difícil porque no tienes entonces en donde aterrizarte objetivamente nivelísticamente hablando porque tienes ese background de hablar en público entonces ya tienes eso cubierto pero no tienes lo otro cubierto entonces es muy difícil analizarte objetivamente que eso es lo que se vuelve cabrón y para mí es bien cabrón porque vengo de una estructura en multimedios programas de larga duración y bajo costo en donde tienes que hablar tres horas y media tienes que conectar o sea tienes que alargar las cosas por lo mismo que no es como que hay una pauta totalmente y vas acá en donde cada palabra se abra cuenta en donde la narrativa es importante en donde no puede ser tan disperso en donde tienes que tener a la gente contigo porque la pierdes y pierdes el remate porque si no entienden la premisa si no saben de qué estás hablando es maravilloso y probar haber probado el stand up recuerdo como fue que decidí a mí me hablan de la producción de la resolana del capi me dicen oye si puedes venir el buen fair guy que le mando un fuerte abrazo me había estado invitando y le dije pues tengo un viaje a México y total cuadramos una fecha para que yo fuera y el asistente de producción me dice te puedes traer stand up y yo ay wey pero pues es como esos trabajos en los que te dicen sabes hacer esto y pues claro que le dices que sí wey pero ya lo tenías en mente también ya yo sabía que era para diversificar yo sabía que era la ruta de acción más obvia por el como viscómico que he manejado en mis contenidos y esta onda que me gusta de hacer reír a las personas pues ya sabía yo que era un camino a tomar me lo procrastinaba porque me daba miedo y porque salir de zona de seguridad y de zona de confort es difícil siempre wey claro es bien complicado la neta y lo vas postergando y tengo amigos que quieren ser stand up pero si no se han subido los cabrones está cool ese paso de 0 a 1 en todo es quieres tragar mierda wey tú lo que no quieres es salir de esa zona segura en la que no hay críticas para ti wey y es esto es este medio es eso esa capacidad que tienes para abrirte y creo que hoy en día la gente premia mucho la autenticidad cabrón no y aparte el hacer eso es que el problema es que es atentar contra tu propio sistema operativo porque tu mente encuentra me embolan tus referencias de ingeniero wey están bien pero tu mente por ejemplo me pasó en el podcast y de hecho lo platiqué en el capítulo pasado que grabé sobre cómo sentía que estaba cayendo en una zona de confort porque estaba repitiendo las mismas cosas porque eran temas que ya sabía que funcionaban pero pues estaba matando la misma esencia de lo que me gustaba de esta platica el hecho de volverla caótica el hecho de volverla impredecible porque ya había encontrado un modelito que sabía que funcionaba que sabía que vendía que gustaba que impresionaba al invitado entonces ya decía siempre lo mismo porque sabía que iba a funcionar entonces el chiste es precisamente picarle y moverle para empezar a a volver a sentirte incómodo y salir de un podcast y decir que puta a ver qué pedo con lo que dije porque ya no me pasaba eso o sea ya terminaba una platica y dice que ah pero lo que dije hace cuenta que ya está bulletproof y más cuando asociamos la rutina con el éxito Roberto o sea porque la monotonía es parte de la rutina estás haciendo algo que repetidas ocasiones lo harás para seguirlo mejorando y entiendo cuando estás ahora antes de entrar te platicaba de este documental de Kathleen Jenner donde muestra Bruce Jenner antes de y la razón por la que competía tanto y por qué se convirtió en el mejor atleta del mundo en el 76 en los Juegos Olímpicos él ve en el 72 Bruce ahí me van a corregir con el nombre pero es Basilop era un ruso los rusos tenían estos campos militares para entrenar atletas que eran súper dotados y la prueba era el decatlón y realmente del 72 al 76 te dice mi vida fue lo más normal porque hacía lo mismo siempre entonces esos tramos de tu vida en los que sabes que tienes que hacer algo en repetidas ocasiones para mejorar pues tal vez no lo recuerdas con tanta lucidez porque disfrutas más por ejemplo el recibir la medalla pero es la cúspide nada más de algo que atrás parece ser pues muy uniforme cabrón entonces no hay mucho placer tal vez en hacer eso constantemente pero después de eso él sabía después de la medalla de oro yo me retiro yo me dedico y pues hasta cambio de sexo porque también hay mucha relación en la competitividad y en la fiereza que él demostraba en las pruebas por toda esta impotencia de no poder mostrarse como era entonces era era su fuel era su gasolina y está bien cabrón me hizo respetar bien bien denso pero no quisiera desaprovechar para hablar de algo que me me tocó hace poco y sé que tengo una pinche personalidad bien irreverente y ando siempre metiéndome en mamadas sobre todo por esta onda de criticar muchas cuestiones progres pero hace poco en el programa tenemos una sección que se llama por ti me casaré ok en adrián marcelo es como ponen una mampara sí adrián marcelo presenta me siento yo aquí en la silla y luego ponen una mampara y luego ponen a una morra y ya empezamos a platicarlo conduce la mole ya te imaginarás es un pinche despapaye la neta está muy chido muy reban es una sección que nos ha ido muy bien en rating pero de pronto pusieron a dos chicas transgénero y pues bueno ya sabes el reban en la línea y ya cuando estoy con ella evidentemente decido conocerla levanto la mampara la veo hasta hicimos una broma de que me cambia cosas que pueden ser muy mal tomadas sin embargo en esta defensa siempre de la comedia visibilizando también y no obligando a nadie la chica estaba ahí porque realmente Michelle tiene sentimientos no sentimientos le atraigo mucho estoy guapo cabrón y ahorita estoy en buena forma y alto pues sienten que tengo la reata de como 25 y aparte conductor de tele sí 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 un poco palomita en instagram sí 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 pues también esta onda yo sé que no está nada chido ser blanco en estos tiempos tú lo sabes pero pues también sigue siendo ahí como estoy viendo el español que me conquistó y la verga comentarios polémicos aquí en creativo pero a lo que voy es que la tengo de las manos y se me ocurre hacerle una pregunta con relación a todo este tema que ha surgido con el lenguaje que utiliza incluso Diego Luna compañera compañera y esta onda toda esta polémica que últimamente ha resurgido y le digo tú actualmente como quisieras que te llame mi novia novia y me dijo actualmente como estoy en transición novia y le dije cuando completes la transición novia y ok me rompió aunque suene muy sencillo lo que me dijo eso fue al aire me rompió me voló la cabeza porque estaba pasando algo muy cabrón yo dentro de todo mi reban en twitter entre todo eso de miren como tuiteo y soy bien ácido y quiero likes y este personaje tan que no lo traiciono realmente lo voy a seguir haciendo en twitter porque me gusta ver el mundo arder ahí así creo que funciona esa plataforma pero nunca me había detenido preguntarle a una persona que actualmente se encuentra dentro del género fluido como quería que la llamara y cuando me responde que de momento en la transición novia y cuando la culmine si es que la culmino novia pues está muy cabrón me voló la mente viniendo de una persona que puede que nunca salga de esa transición que realmente no quiera llegar a ningún lado y no quiera convertirse en una mujer y si una persona se siente cómoda en ese inter qué chingón pero preguntarle a esa persona y recibir aún así soy congruente no me gusta mucho esta cuestión del lenguaje incluyente pero la acepto la tolero y me voy a sumar y me voy a adaptar si lo tengo que hacer exactamente el adaptarlo no necesariamente tiene que caer contigo en una incongruencia yo era muy satanizador así como estoy en contra de las fotomultas me explico pero me someto y me voy a 80 si me está pidiendo así mismo estoy en contra del lenguaje incluyente pero tal vez desde mi posición al ser una figura pública debo de dejar de reprimirlo o de negarlo sin embargo también creo que puedo mostrar una postura en la que no estoy de acuerdo simplemente no lo estoy que eso es el problema que ahorita en la discusión no hay una tolerancia para el no estar de acuerdo con una postura o incluso el estar de acuerdo el lenguaje inclusivo es un tema super divisorio que dices que estás a favor te cae gente de hate dices que está en contra también te cae gente o sea no que yo honestamente estoy en este diálogo interno yo al principio era más como tú de rechazarlo completamente y empiezas a entender me gustaría platicarlo con un lingüista porque entiendo que entiendo que no am chomsky que te caiga carnalo no am chomsky con alguien que tenga más que ver con con este tema en específico pero pero o sea es que para mí el lenguaje tiene que o sea siempre tiene que premiar la falta de ambigüedad el lenguaje es un sistema determinista en el que tienes que estar seguro que las palabras representan un estado que quieres representar entonces entiendo que hay una ahorita hay ciertos estados de lenguaje que si hay una ambigüedad o sea el hecho de decir nosotros puede generar o sea no hay una distinción entre hombres y mujeres y hombres hay otras formas de decirlo pero ahí entiendo que hay un área de oportunidad pero también creo que marca un presente muy peligroso de querer siempre estar del lado de la víctima y victimizar y entonces creo que es un tema creo que es un tema que está en discusión y por eso la serie Diego Luna me gustó tanto porque lo trata así lo trata como un tema que está en discusión y el discutirlo no tiene que ser satanizado o sea el hecho de que alguien diga tengo duda no tiene que incitar odio por ninguna parte y tan es así que creo que ni siquiera es una cuestión que que nos vaya a competir a nosotros competir a nosotros aprobar o no las nuevas generaciones y si te hablo de niñas de cuatro años ya le preguntan a su mamá por qué no le dices así si ella te lo está pidiendo ya he visto videos no es para nosotros nosotros somos el primer filtro y que evidentemente es el que más resistencia al cambio va a poner claro porque pues me estás cambiando la envoltura de las abritas me estás devolviendo al episodio de Raditz en Goku no nos gusta lo que de pronto altera nuestro sentido del orden en la mente es que eso lo decía Diego Luna el problema del cambio es que resignifique el pasado es el hecho de decirte los legos con los que construyes las oraciones en las que te expresas son inherentemente machistas resignifica toda tu vida y eso es lo que duele no necesariamente que esté de acuerdo no la implicación de que eso esté pasando es lo que atenta contra ti mismo eso es lo cabrón por eso cuando vas con una persona que es religiosa toda su vida y atentas contra ese pilar en su vida y dices oye sabes que estas incongruencias que pedo hay una resistencia cabrón y es lo que estamos viendo ahorita y es lo que claro que lo siento yo obviamente o sea el hecho de ver o sea de escuchar estos argumentos te hace sentir incómodo porque eso es la resignificación del pasado carnal y hay gente que se ve amenazada conforme va la misma sociedad le va presentando estos cambios más se acorazan dentro de su ideología güey no sé si te ha tocado con los religiosos extremos que conforme más los vas cuestionando con buenos o malos argumentos simplemente cuestionando que si los hay buenos argumentos tal vez a veces por ejemplo un vallarta que te empiece a hablar de ateísmo pues si te medio te puedes sacar de tus creencias si no las tienes bien sólidas pero he visto también que empiezan en la intención de defender su doctrina a citar por ejemplo fariseos y esta onda y dices tú güey te sigues como cavando dentro de tu de tu idea y lo puedes llevar y trasladar a otras muchas discusiones a veces entre ingenieros y licenciados en las carnes asadas que no llevan a nada güey porque uno se sigue acorazando con su ideología y creo que también esto es no lo nocivo sino lo lo que puede presentar un problema seguimos librando discusiones como sociedad polarizada realmente güey ahora es los que mueven los hilos es esto después que será no sé pero es una cuestión de volver a las biosferas güey o sea de tribus muy muy marcadas en donde nos diferenciamos por lo que pensamos por a quien le vamos esta cuestión de si soy de derecha central izquierda güey hoy la leemos mucho como que esta onda de si no estás aquí conmigo estás en contra y digo nada que no se haya abordado aquí pero que chingón que podamos cuestionarnos platicarlo y sobre todo desaprender güey no aprender desaprender creo que es más importante en esta época desaprender lo que traemos lo he comentado constantemente y ahí si es donde despejeo mucho con lo que te decía Diego sin embargo pues a veces me parece medio snob esa cuestión así medio de darle mucha importancia a lo que hacemos es también ya algo muy muy personal yo sé que es un güey demasiado exitoso pero por ejemplo estaba viendo que pues recibieron 160 millones de pesos en el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto Ambulante el proyecto que tiene con Gael García y si a mí me preguntas no he visto una película de ese proyecto que digas tu madre mía me cambió la perspectiva de algo Gael García me sigue contando historias de chiquarotes dos payasos que asaltan ese es el México que queremos insisto es mi opinión y me va a llevar la chingada aquí son dos güeyes que no mames como se la han pelado son y tu mamá también Gael García y Diego Luna dos señores actores que se la han pelado eso yo no lo quito sin embargo es esta onda de empezar a dejarse seducir por lo que la agenda progre te presenta claro es convertirse en un Netflix como persona esta onda de la marca personal que ya la veo muy marcada en todas las entidades de de con presencia en digital pues personas con marca personal que no está mal pero a veces la malentienden esa marca personal de pensar porque le vas a poner a tu bio de twitter güey LGTB y pertenezco a ESCO y tan de derecha y güey cabrón esa es la mejor señal de que no quiero hablar con esas personas eso también es un miedo que yo tengo constantemente porque entiendo lo que estás diciendo y eso surge también mucho en entrar como en esta cámara de eco que te da ese mismo reconocimiento al ser una persona tan exitosa tan reconocida como Diego Luna empiezas a responder a otras cosas aparte te rodeas con gente que inherentemente te reforza más lo que tú estás diciendo por el estatus que ya tienes entonces entras en este es que por ejemplo con el stand-up llegas a un público te paras a lo mejor no da risa pero la gente se ríe entonces esa cámara de eco que te da tu notoriedad te puede acabar desviando y haciendo no estoy diciendo que pase con Diego Luna pero es lo que es lo que he visto que pasa con muchas personas por ejemplo Conor McGregor el vato ahorita está loco de poder y tiene una persigue el algoritmo una idea o sea una idea completamente alienada lo que realmente es como persona o lo que era antes y no necesariamente que le deba algo al Conor McGregor de antes pero se nota que está en una cámara de eco con puros yes men que simplemente amplifican una idea y lo acabaron llevando a un nivel extremo de que ahora el vato es un personaje andante eso es lo que eso es el problema que también da la notoriedad y creo que muchas veces se evidencia y no sé para mí si es un miedo constante el poder que te mutilen creativamente no el poder analizarme objetivamente el decir oye sabes que si no tuviera esta plataforma que tengo ahorita si no tuviera estos números como analizaría mi trabajo objetivamente hablando eso está bien cabrón imagínate por ejemplo que un los directores en donde por ejemplo se puede ejemplificar mucho lo que es una visión de artística en todas las artes podrías ejemplificar pero a mí se me ocurrió este el séptimo arte imagínate si cuentin tarantino se dejara someter su creatividad sus sus trenes de pensamiento digo que son muy marcados violencia sangre y todo este pedo pero si él respondiera a este contexto en donde las agendas marcan bien cabrón o o sus personajes los eligiera tomando en cuenta agendas raciales y este pedo por ejemplo volviendo a lo de Diego Luna que me parece un ejemplo perfecto también que trabaja para Disney y yo supongo que una o tienes cláusulas firmadas en donde si vas a trabajar con nosotros prohibido entrarle a estos temas o es para allá para donde vamos esto es lo que buscamos con Walt Disney Corporation de que güey tienes que irte para acá con nosotros si quieres ser ese Diego Luna primer mexicano en aparecer en una de las franquicias más exitosas de la historia Star Wars o bien pues también una capacitación que les dan ahí donde es para allá para donde va el mundo pero pues la realidad también es no sé hasta qué punto librar esta discusión y que nosotros también nos pongamos de frente a decir no no le des así por ejemplo el cine el cine a mí es lo que me ha molestado hace un chingo que no veo una película güey que no tenga esta cuota de inclusión muy marcada pero por ejemplo veo Ted Lasso una gran serie güey que te la recomiendo y ese es el tipo de progresismo o como lo cuentan que si me gusta no tan metido con calzador o sea no tengo nada en contra de esos contenidos lo que pasa es cuando parece que los armaste para encajar con ese mercado que ahora te consume todo lo que vaya por ahí pero el problema es que o sea entiendo lo que dices y a lo mejor se ve muy marcado con gente que está tan en el mainstream pero a nosotros también nos pasa o sea el hecho de que estemos publicando este video en una plataforma como YouTube o como en Facebook moldea nuestro discurso o sea yo me di en la madre con Facebook muchos meses por el tema de drogas y ese putazo quieras o no te acaba moldeando o sea en el consciente ya lo tengo y ya no clipifico esas cosas entonces como que ya no está esa motivación y es algo con lo que luchas constantemente pero también moldea nuestro discurso creo yo que cuando obviamente cuando estás sumergido en a lo mejor un contrato ya más explícito esa influencia es mucho más notoria pero a nosotros también nos pasa y es eso el luchar contra los intereses de estas plataformas y antes que están moldeando una realidad para intentar hacer un discurso que parezca original pero es de repente te topas incluso aquí que es un medio entre comillas independiente y libre con esos mismos paredes bueno y es que creo que hay dos tipos de personas los que creen que son moldeados por los contenidos y los que no y la realidad es que no debería pasar esto es una realidad que los contenidos te moldean velos a temprana edad y uno aprende el valor de la amistad por ejemplo viendo Toy Story velo a los 7 años y dime si no va a ser significativo para un morro el valor de la amistad viendo esos contenidos se sabe por ejemplo que las películas de princesas por mucho tiempo fueron como la educación sentimental de las chicas que crecieron porno es la educación sexual de la gran mayoría ese tema de la pornografía no mames ese pedo de esperar que una morra aviente square tu sprite porque le veas dos pompeadas quien te lo puso en la mente y es eso está con madre que radica siempre en lo que en los tres episodios hemos comentado que ideas traes tú tuyas está bien cabrón porque entender eso también a veces le quita importancia a lo que decimos hoy estamos platicando la realidad es que los clips hacen después que parezca que esto lo dijimos como esto es lo que estoy decretando señores no mames es un podcast platicado es lo chido del podcast que no estamos hablando en la cámara para mí eso fue lo que me enganchó con ese formato del podcast de hacer videos hablados más directos más retóricos hablarte a ti en lugar de la cámara hace toda la diferencia porque de otra forma yo pienso si te estoy convenciendo y ahora es estoy presentando esta idea a veces a ti también te pasa y lo has comentado aquí defiendes cosas que ni siquiera crees nada más por el bien de la conversación para enriquecer el diálogo que se está fomentando totalmente te toca jugar ese papel porque a fin de cuentas creo que quienes nos dedicamos a esto entendemos o hay un último filtro de no es tanto tú sino acuérdate que estás entregando un contenido entiendo que aquí hay ocasiones gente que no se dedica a esto y viene a ser quien es y a veces sale chido a veces no tanto a veces traes gente que está muy drogada hay veces que gente muy tomada está con madre pero de cada uno creo que puedes sacar un clip que muestra muy cabrón lo que eres le sacas eso a las personas dan ganas de platicar contigo sobre todo porque eres aparte de un gran conversador un gran un gran escucha eso es creo que parte fundamental de una buena conversación y por eso es un halago estar aquí hoy te traje un café cabrón la neta que libertad dejar que alguien te traiga un café brother no sé si leíste una noticia en Estados Unidos que pasó estaría cabrón que le hubieras metido algo y ahorita eso voy eso voy ya de hecho no sé si sientas como el LCD empieza a fluir en tu cuerpo hermano ah bueno pues ya has probado no LCD pero pues creo que el DMT de cierta forma también tiene impacto o condiciona algo de la glándula pineal entonces pues no sé si lo has probado pero ya ya has alterado por ahí algo y que loco hacer un podcast con LCD has hecho podcast con LCD no sería loquísimo para empezar duraría 7 horas ¿te has grabado? una vez de morro cuando lo hice por primera vez ¿qué tan morro? tenía 20 años tal vez 21 años 19 por ahí lo tengo borroso pero recuerdo ese día como si fuera ayer y un compa le gustaba también esta cuestión de audiovisual estudiaba en el CEDIM y grabó todo y que bueno que ahí lo tiene y ojalá ya lo haya borrado porque si ya empezábamos con esta onda de teorías conspiranoicas y todo ese pedo pues que como de morro las tienes todavía muy marcadas pero te decía que la libertad de decirle a alguien que te traiga un café es mucha güey tiene que haber mucha confianza porque en Estados Unidos vi una noticia de un güey que le llevaba le llevó 7 años seguido el café a esta historia me la contó Bandido Diamante le mando un abrazo le llevó 7 años seguidos el café a una morra de la oficina que le gustaba pero en lugar de leche le ponía semen le ponía su semen y la morra se enteró y la madre lo demandaron lo demandó como se enteró pues yo creo que sabía o sea estas noticias de Florida Man y esas mamadas de que le pones noticias gringas bizarras de TMC o no sé qué chingados bars to sports y esas mamadas y para la gente que no sepa hay como una tendencia noticias gringas de que siempre pasa algo con un güey en Florida si pones tu cumpleaños y luego Florida creo que hay una noticia relacionada a Florida man una mamada así se llama está muy chusco ese pedo y muy loco el estilo de vida gringo pero acá pues esta morra imagínate cuando se enteró que tenía semen y la verdad pues lo demandaron al vato y si ya está pagando sus jaladas en la cárcel pero que 7 años trayéndole café a la morra 7 años seguidos llevándole el café a la morra a la oficina que le gustaba y en lugar de leche tenía semen así que si te sabe dulce es porque ayer cené piña hermano digo no no es un crimen tan malo güey la neta o sea nada más es asqueroso es asqueroso güey pero si es un crimen claro que es un crimen y no estamos invitando a que la gente no mames es peligroso o sea porque sería peligroso no de hecho es proteína dicen güey o sea es asqueroso muy asqueroso es muy asqueroso enterarte que 7 años estuviste no sé cómo se dio esta cuestión de que fueran 7 años seguidos pero pero que mamá ya desde que me enteré esa noticia nunca le falta el cafecito al buen chabana se lo llevo hermano es una gran no no que mamá al chile sí sí sería una noticia muy fuerte enterarte que me están poniendo semi Jacobo siempre me trae el café en cosas podría me podría estar envenenando lentamente así vi una noticia una vez que digo no sé si era una noticia una película ya ni me acuerdo güey pero que creo que una esposa envenenaba como lentamente a su esposo o no me acuerdo si le había puesto una pastilla de no me acuerdo que en un bote de pastillas que siempre se tomaba entonces estaba esperando hasta el día pero gradualmente para que no se viera como un asesinato no me acuerdo si era gradualmente creo que sí o si o a lo mejor estoy hablando de dos casos diferentes o le puse una pastillita en un botecito me acordé del final de Breaking Bad vato sí lo viste cuando le pone el sobrecito de Stevia a la morra o no tienes idea de esa pinche forma también o cómo olvidar esa escena de sexto sentido güey en donde ven el video de la madrastra nunca vi sexto sentido no seas mamón no he visto sexto sentido es el mejor plot twist de la historia te van a decir que el mejor plot twist de la historia es el de Darth Vader diciéndole soy tu padre a Luke no pero es el de sexto sentido porque este plot twist es al final güey sí sí y te puta madre güey como que nunca lo vi como que siempre asumí que ya sabía qué pasaba y la he postergado pero y sabes cuál es ese plot twist o sea digo no es spoilear güey es una película del 99 bueno 2000 no me acuerdo cuándo la voy a ver recientemente o sea la voy a ver en los próximos días entonces no no te lo voy a decir pero no te la han spoileado eso es a lo que iba pues yo creo que sí pero ni siquiera quiero escarbar en mi inconsciente porque lo voy a encontrar no 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 es como por ejemplo Game of Thrones nunca lo he visto pero ya siento que me la han spoileado tantas veces que si es caro en mi inconsciente voy a acordarme así estoy por favor cuando veas Sexto Sentido escríbeme encárgate si de si puedes ahí échate un toquecini o lo que sea ini para amenizar es correcto es lúdico 100% recreativo para ver Sexto Sentido y no mames es una obra maestra esa película oye dejaba al baño por favor bueno regresamos al podcast después de una pequeña paratécnica tú no quieres ir al baño no carnal fíjate no si tengo un control de la vejiga bastante admirable parece ser un poco más no sé si sea sano o le tienes miedo al baño chance es también es muy pequeño este espacio este espacio no es para claustrofóbicos hay alguien que si te se te haya salido así de control de que lo viste así medio ansioso no wey hasta la fecha no siento que no está tan chico para no realmente no está tan chico y es un es un gran espacio sin embargo el clima el clima sigue siendo un problema no no es problema ya está fallando la neta ya no enfría tanto digo si tienes frío no carnal no 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 wey es que con estos calores en monterrey al chilesista de la burger oye vi una parodia que me hiciste digo no era del potes creativo pero era cricoberto martínez cricoberto martínez de batizarín con la mole fue para para tu programa es para el de la mole el de la mole la mole fíjate pues tú sabes también dentro de sus personajes chuscos sacó este en su programa y me habló el productor y él también de que oye pues vamos a hacer este pedo también subiéndonos al carrito del éxito que han tenido tanto diego como tú carnal y que no somos los primeros también y le dije a la mole jalo como es el concepto me dice no hombre nada más voy a poner una mamada así wey y pues también esta onda marcada o sea es que es lo que te preguntaba al inicio wey no sé si ya te has dado cuenta que eres una referencia cultural cabrón o sea yo no creo que haya muchas personas que escuchen intrínseco y no se les venga la mente es una mamada eso y lo cual también es una mamada wey porque pues la palabra no tiene nada de extraordinaria y es difícil a veces entenderla wey intrínseco y ahora la palabra intrínseco es intrínseca a mi persona te aseguro que un 80% del no me mames tal vez estoy subestimando bien cabrón y es tu audiencia no es que siempre pienso en la mía y yo creo que un 80% de mi audiencia no sabría cómo conjugar intrínseco ok es difícil wey es una palabra difícil que siento que al principio hasta la estaba usando mal y luego como que ya ya intrínseco es que como carece de valor no que no necesita de factores externos para tener valor es como el dinero tiene valor intrínseco o sea no necesita que alguien te diga este pedo está con madre para que tú entiendas el valor intrínseco del dinero o bueno ahí siento que es más un valor intersubjetivo que también es otra palabra porque el dinero es un constructo intersubjetivo en el sentido de que todos nos pusimos de acuerdo como sociedad para darle un valor al dinero entonces por eso ese papelito vale algo no necesariamente bueno es que también puede ser intrínseco pero yo lo definiría más como intersubjetivo porque si el día de mañana todos dejamos de creer en el dinero el dinero deja de tener valor pero cuál es la diferencia entre intrínseco e intersubjetivo o ni siquiera para mí intrínseco no necesito una intersubjetividad para ti por ejemplo no sé para mí puede por ejemplo este vaso tener un valor intrínseco porque lo fabrica mi familia para ti fue muy importante para ti tú le adjudicas un valor intrínseco al vaso el dinero por eso te digo tiene un valor que no es muy visual pero es generado intersubjetivamente hablando entonces para mí esa es la definición que tengo yo intrínseco y es la definición con la que yo lo uso estará bien o estará mal yo creo que está bien por eso te digo que es complicado imagínate si para ti es complicado incluso saber si está bien o mal empleado en una oración imagínate para personas que ni siquiera saben el significado cabrón y creo que de ahí radica mucho de donde viene la viralidad de este pedo muchas veces hacemos broma lo que no entendemos y creo que también pues como reírse de algo así no es como está medio snob decir no me voy a reír o sea si te da risa que chingón pero pues ojo que también estás mostrando que realmente ni te interesa el significado o es como una forma de decir lo que no entiendo mejor me río de ello y la realidad es que muchas personas no saben que es intrínseco es un caso así vamos a hacerlo meme es una palabra complicada y ha sido una mamá de ese pedo de los memes porque me ha abierto una audiencia bien cabrón nunca lo rechaces y también me forzó a mí mismo que era algo que sí hacía pero a no tomarme en serio o sea la neta yo no me tomo a mí mismo en serio siento que a muchas personas que a lo mejor les pasa esto y lo intentan esconder o lo intentan sí pues no como que no porque yo ni siquiera lo alimento no es como que yo comparto mucho mis memes de repente hago referencias pero tampoco lo intento satanizar o quitar para mí es como un bracito que me acaba atrayendo gente y después la gente que ya ve mi contenido y dice ok determina si le gusta o no para mí es como un anuncio que está corriendo constantemente que yo ni siquiera cree y eso atrae que mucha gente busque quién es este pendejo y luego ya entra a mi funnel que el chiste es hacer bueno el funnel o sea el chiste es precisamente darme o sea poner las herramientas para que la gente se ganche una vez que ya me vio en algún meme mames wey si de pronto llego a ti por un meme y digo ah quien es este wey llego y veo que haces un podcast con Diego Luna no es como que mi mente va a decir ah no mames este wey no hace buen pues no mames creo que la llegada o la recepción que tienes tú en tu instagram es el pinche reeds de nueva york wey o sea es una mamada wey o sea no te puede preocupar nunca wey si el funnel va a ser bueno o mal es bueno eso es un hecho wey que chingón que lleguen de esa forma ahora también me caga también algo de eso si me caga realmente que es algo que le va le va a pasar a todos le va a seguir pasando a quien se dedica a esto de hacer contenidos con la intención de recibir interacciones a cambio que eso es como así fríamente lo que hacemos tú haces un contenido esperando que se viralice wey a mí me caga que cuando empieza a irte bien en esto hay una contracorriente de no le puede ir tan bien a este wey todos la tienen se la he visto a franco se la he visto se la he visto a ti wey y es odioso y no entiendo que no le puedes caer bien a todos sin embargo es empieza una tendencia a decir soy anti y yo la detecto te digo que leo todo y ya empiezo a ver de que son red flags que me guste Adrián Marcelo si puta madre wey si no no hay pedo o sea yo no estoy y cuando me pasa en persona wey gente que inmediatamente su forma de abordarme es puedo o se le subió o esta bromita así medio wey pues yo no te estoy pidiendo que me hables cabrón no quiero que me hables de hecho wey tengo ya suficientes amigos wey no necesito que llegues como a probarme o y esto es algo que me cae de pues la fama si entiendo que así la la veo yo como un daño colateral pero esta contracorriente creo que es injusta en ocasiones wey pues yo hago contenido para quien le gusta pero esto que pasa y aquí está por ejemplo el otro significado intrínseco que también es lo que me conflictúa con el pasado que te dije o sea siento que es algo intrínseco en crear contenido porque si la gente comparte contenido para proyectar su propia identidad también comparte contenido para proyectar que no es exacto entonces por definición y funciona más decir que no es ajá entonces por definición el tirarte mierda es una manera para ellos de compartir en este highlight reel de su vida quienes son wey entonces es algo que tiene o sea no puede existir uno sin el otro wey en el radar que hice con mauricio fernández me acuerdo gran radar wey si está a punto de alcanzar el millón va a ser el primero que alcance el millón obviamente entiendo de donde viene el mérito del que el señor tiene una mesa de 200 millones de dólares no es como que yo soy consciente de porque es una persona muy interesante no mames me encantaría también tenerla pero no pierdas tiempo realmente antes de que se le chupe la bruja dios no lo quiera wey la neta es una enciclopedia y lo mejor de todo abierta a él le gusta wey que le hagan buenas preguntas y que este radar llegó a mucha audiencia que no es mía que llegó a ver el contenido por él y son muchos comentarios de wey que tiene este pendejo porque le dice esas estupideces y yo debería también haber una cultura por parte de los que están llegando a un canal de decir wey pues mínimo déjame ver como es este pendejo primero yo en ningún momento prometo hacer buenas entrevistas wey yo lo que quiero es una plática en donde incluso para que te vaya bien haces sentir primero a él con el que estás enfrente y si él se la pasó bien hay un chingo de banda que también se la va a pasar bien wey si tú priorizas que se la pase bien yo en ningún momento lo hice sentir incómodo al señor wey y llega sin embargo mucha gente de como puede tolerar estas preguntas ese señor y ve este imbécil las cosas que le dice no aparte tú eres o sea es tu especialidad estar viendo me encanta no pero ni siquiera incomodar o sea madrear si bonito desde un punto de vista en el que el otro wey como que no se siente atacado yo creo que esa distancia entre que yo parezca un bufón un imbécil y que Mauricio parezca lo que es que es mi intención wey en la medida en la que yo me estupidizo él va elevando el nivel en el que no mames vean con o sea como puede soportar este idiota y aún así decir porque cada palabra que sale de su boca son datos chingoncísimos wey que él ya los tiene wey pero a veces creo que es injusto que nadie valore el quien los está propiciando wey hay un chingo de cosas que por ejemplo Santa Fe Clan aquí dijo mamalonas y todos se quedan con esa viralidad de lo que dijo Santa Fe wey quien propició eso wey quien lo está invitando quien le está tocando esa fibra y vuelvo y conecto con esta onda de interrumpir wey muchas veces las historias las buenas anécdotas se dan no necesariamente interrumpiendo pero tomando vertientes de la conversación yo recuerdo una de las mejores anécdotas que nos dio Loco Arriola en nuestro podcast fue justamente a raíz de hacerle preguntas en la historia porque se acordó de pronto de la vez que le dieron un balazo en la nalga en el barrio antiguo entonces eso es indispensable es también algo que no es indispensable y aparte es lo que te hace irreemplazable en el formato que estás haciendo es algo que yo lo digo mucho con el escorpión dorado y es algo que he intentado aplicar mucho en este podcast porque el hecho de que se haya generado una viralidad en mi persona obviamente influye a que las pláticas sean mucho más interesantes porque la gente ahora no solamente sintoniza para ver al invitado sino que también sintoniza para verme a mí mismo y eso fue el escorpión dorado para mí el mejor ejemplo aquí en México porque muchas veces el escorpión dorado invita gente bien pesada que es muy pesada pero el wey es tan pesado que la gente no solamente sintoniza para ver una entrevista con no sé quién o una entrevista con Miguel Herrera sino que sintoniza para ver la interacción entre esta persona y otra persona entonces hay celebridades que por sí solos venden una pelea por ejemplo hablándolo en box Mike Tyson lo ponías contra el que quisiera vendía la pelea sin embargo si le ponías un nombre relativamente conocido la pelea se volvía explotada eso es lo que es el escorpión dorado entonces el hecho de tú crear una persona mediante estas interrupciones que es una puesta de tu propia cuchara que te hace irreemplazable es lo que te va a acabar haciendo que tu programa sea diferente a los demás sí y supongo te ha pasado que llegas a espacios en donde te hacen las mismas preguntas porque su forma de investigar fue ver otras entrevistas y hasta te lo dicen vi que te hicieron esto pues ya no me la hagas cabrón ese foda es la maravilla el fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que es lo que te diferencia de los demás cabrón no estoy diciendo que lo mío sea interrumpir pero tal vez sí tal vez sí soy ese pinche güey que no no puede contener sus ideas y necesita escupirlas güey y si eso va a traer algo mejor a la conversación pues que bien pero esa parodia volviendo a tu pregunta porque si estamos de unos pinches loops bien cuánticos unos saltos mejor dicho pues sí la hicimos y fue un exitazo pero es por ti realmente es de cierta forma un homenaje aunque parezca todo lo contrario es subirse a un carrito que sabes que va a funcionar y eso te has convertido fue eso y también sumado a que lo hicieron ustedes o sea no eran dos no eran cualquier dos personas que estaban la mole y tú y también la figura de Rosarín que ahorita está no mames cabrón Diego Diego es una mamada y qué chingón poder ser parte como de este multiverso en el que existimos y qué chingón que se esté generando una escena chida en Monterrey yo lo voy mucho contigo y con Rosarín por ejemplo que son personajes que en la escena nacional no hay o sea Rosarín el encontrarte un cabrón como Rosarín en Ciudad de México bueno te está bien o sea el vato le gira bien cabrón tiene un background brasileño es diseñador de comida güey le embola la filosofía su hermano es filósofo su esposa es psicoanalista güey también un personaje como tú que tienes o sea tú tienes estos elementos que te gusta mucho la psicología tienes un don muy cabrón para estar estudié psicología estudiaste psicología y tienes una forma de comunicar también muy peculiar que se nota muy claro en la influencia de multimedios que también es algo que juega mucho en la construcción de una percepción sobre ti o sea creo que mucha gente te odia por tener de cajón el multimedios en tu persona entonces son son personas muy únicas que es muy difícil replicar en otras partes de México como el tener elementos así yo considero que es conectar con tu esencia realmente lo que logra que triunfes o que salgas adelante o que encuentres un camino ni siquiera triunfar porque eso también es un elemento importante nunca creértelo aquí güey o sea no no puedes pensar insisto que porque ya hiciste un podcast no viene uno mejor y volvemos a esta cuestión de estarte hackeando la mente y estarte constantemente contando otra historia cuando amanece güey amén de que ayer la haya derroto en algún lado o hayas tragado mierda al día siguiente empieza otra vez este pues este loop esta rutina que es prima aleada es prima hermana del éxito es la realidad la rutina es necesaria y encontrar encontrar una buena rutina con buenos hábitos creo que todos los que han tenido y encontrado el camino en distintas industrias te lo van a decir cabrón no llega de la noche a la mañana a mi me costó posicionar los contenidos y que chingón también que a través de estos espacios como de cierta forma podamos dar a conocer quienes venimos lo que hacemos porque evidentemente termina pasando este fenómeno de idealización mucha gente ha llegado conmigo por este podcast cabrón a mi normalmente la forma en la que llegan es te vi en el podcast de Roberto Martínez y volvemos a esta cuestión de decías ya me viste en otro lado como hago para que te quedes cabrón y bendito Dios creo que tenemos audiencias similares en ese sentido si bien a mi me toca construir mucho de de lo que he logrado a través de la televisión abierta considero que en nuestro en nuestra presencia digital desembocamos en el tipo en el mismo tipo de chavos que les gusta esto una plática profunda en donde incluso bueno no sé si esto esté monetizado en donde tal vez no esté repleto y esté esté seguido la experiencia o si lo escuchan en el carro en Spotify que no hay anuncios también es una chingonada el también gozar de lo que te ofrecen las nuevas plataformas y nosotros adaptarnos a ello mi miedo constante y eso es parte del hackeo es llegar a un punto en donde esto me rebase en donde no le entienda por eso ahora voy a stream en Twitch que rebase que el formato que se está compartiendo pues mira yo veo gente que está desactualizada y es inevitable ver como por ejemplo comentaristas deportivos de la época dorada de Televisa y TV Azteca hoy lo están intentando en YouTube y se quedan en eso en el intento una porque no son constantes porque están acostumbrados a recibir retroalimentación masiva por lo que hacen y de pronto encontrarse con que su video tiene 2600 reproducciones es una pinche cuchillada güey al ego claro te estás te estás haciendo daño güey y ves casos muy penosos güey de gente con la que creciste y yo sé que un día voy a ser ese güey de ah ese güey la rebanaba ah es que ese güey era irreverente porque cuando se podía es más estoy seguro que un día en mi carrera güey yo voy a empezar a ir a la baja mucho más cabrón porque yo voy a ser recordado como el güey que no se alineaba a estas ondas progress güey ah este pendejo hacía comentarios misóginos como ves güey se atrevía güey bueno era 2021 güey entiéndelo saca o sea yo siento que pero inevitablemente a todos nos va a pasar nos va a pasar estamos subiendo tú subes un chingo de tiempo de ti hablando a redes yo subo horas de conversión la semana en 10 años voy a voltear a ver estos estos podcasts van a ser muy valiosos güey yo voy a llorar incluso güey viendo ojalá me preste vida la fuerza suprema dios quien sea o seguir teniendo un estilo de vida saludable simplemente para poder gozar de lo que en un futuro el ver esto va a representar en mí güey y en ti seguramente el verte distinto güey el ver como has moldeado tu ideología o porque incluso dije eso porque pensaba así güey todo este ejercicio que va a ser ver en retrospectiva estos contenidos va a ser sumamente interesante y el acervo que tú tienes todo toda la biblioteca que vas a tener de contenidos que supongo que ya te pasa tú vas yo he visto en tu canal a veces me voy a ver qué chingón ser parte del top 10 de videos no estoy en el 11 ya sabes yo soy un obsesivo hermano videos más vistos lo bueno es que los dos rebasan el millón pero siento que tus videos envejecen muy bien o sea tus videos van tomando van tomando o sea la neta son videos que son lujeros aparte como tú estás creciendo bien cabrón con estas nuevas también empiezan a sembrar los creativos pero te pasa que te ves por ejemplo 10 años atrás que ya hacías contenido y dices tú madre santa madre santa y no está mal simplemente vamos vamos cambiando porque nos vamos rodeando de gente distinta también es muy muy cabrón eso que es esto la verdad es que el podcast es una fotografía de ese momento tanto del invitado que viene como de mí mismo es ok está retratando y se vale salir mal en las fotos y sales mal en muchas fotos y conforme pasa el tiempo te ves peor porque ahora tu construcción propia es muy distinta a esa creo que vivimos tiempos en donde la gente tiene una facilidad o está muy al alcance identificar quien realmente eres lo decía Ricardo Pérez lo vuelvo a traer a colación decía hoy en día tú como comediante si tienes una vida bajo de la de la tarima pues del escenario que lo hable que es respetable que sabe la gente de que estás hecho de que te mueve valores incluso te permite todo arriba pero cambia invierte ese pedo y no mames si eres una mierda bajo y quieres ser una mierda arriba la gente te lo castiga creo yo también que hoy esta onda de parecer artista si bien puede ser muy aspiracional en la creación de contenidos en donde nos movemos el que parezcas mucho un artista o tengas este concepto incluso a veces hasta sobreexplicado irrita o sea o no no lo vuelve tan digerible el contenido pero ahí quedamos otra vez en el problema de analizar lo que estás compartiendo por la calidad per se o sea si está tan atado a que seas una buena persona pues entonces como te vas a escapar del aplauso fácil de la risa comprada ese es ese es el eterno dilema porque inevitablemente mis libros se venden porque la gente los lee con mi voz probablemente si no tuviera yo esta no probablemente si no tuviera yo esta voz leerían este pero dirían de que quien chingado porque este vato escribe así porque porque escriben párrafos tan saltados o sea está tan atado a mi voz mi proyecto literario que a veces me cuestiono a mi mismo y te sientes hasta como un impostor ese es el eterno dilema es la inseguridad pues a fin de cuentas estás transmitiendo lo que tú tienes es de cierta forma escribir se vuelve un arte también porque estás plasmando Roberto Martínez en un libro que tal vez la voz de México mi querido diario así se llama México lindo querido diario y también creativo pues ha cambiado ha mutado y el que viene para ti pues será otra voz carnal pero pues es lo chido de esto ir surfeando esas curvas sientes tú que conforme van pasando los años no sé por ejemplo Ricardo Pérez me lo decía en el creativo que grabamos que como que buscas dejar de ser más incendiario sientes que ya llegaste a ese punto en el que a lo mejor al principio buscas estos problemas o estos conflictos porque acrecentan tu imagen y te permiten que más gente te conozca pero llegas a un punto en el que dices que ya tengo una audiencia ya esto pedo ya me está generando una fuente de ingresos estable ya prefiero no meterme en pedos y empezar a arriesgar esto sientes que eso está pasando contigo no y en cierta medida a través del stand-up normalmente por el tipo de comedia que estoy intentando aventar si encuentro sobre todo en mujeres o en segmentos así de señoras que hay alguien a quien le incomoda y no te voy a mentir me gusta no estoy diciendo que me suba a incomodar personas pero a mí por ejemplo si alguien te mienta la madre en twitter que tiene palomitas tú dices a huevo o sea cayó en mi juego o no es tanto de cayó en mi juego que también que bueno que me preguntas eso la realidad es que mucha gente por ejemplo hay cosas del humor negro que no me gusta que sean tan o sea hay que saber contarlo no sé supongo que es también una sensibilidad compartí una foto de uno de estos personajes de un club de gorditos que se llama vegan fashion es una persona muy muy obesa entonces la están reventando esos güeyes también si están bien cabrón le dieron la están reventando la playera y la internet carnal y Luisito está malo está muy malo va por su segunda operación y comparto una fotografía en twitter donde dice necesitamos sangre para Luisito delgado o sea pida delgado ese fue el pedo todos los comentarios pues les pareció muy chusco como y ahí es donde digo es lo que yo no me he ganado y en el fondo digo puta madre yo esto no quería que se fuera por ahí chingón como quiera se hace más compartido el contenido no me meto tanto en ese pedo pero pasa que llega gente conmigo y piensa que decirme que su mamá tiene cáncer y se está muriendo es chistoso para mí no sé no sé si me estoy explicando con esto hay gente que piensa que si me desvivo por esta cuestión y me encanta hablar de de cosas que son prohibidas y la realidad es que no tanto he encontrado que decirlas me ha abierto brecha con una audiencia y de cierta forma si traiciono eso creo que traiciono mucho a la audiencia que está esperando muchas veces de mí hay veces que pasan cosas por ejemplo el temblor estoy esperando tu tweet Adrián y eso es lo que no me gusta a mí en el humor no me gusta lo que se está esperando es como eso es precisamente el efecto neuronal que tiene el humor es justamente eso es una reacción química es el truco del mago diciéndote acá tengo este pedo pero por acá estoy haciendo otra cosa y cuando el humor tiembla y todos están esperando que yo diga un chiste de humor negro porque la situación lo amerita ahí ya no me gusta y me pasa eso últimamente que la gente asocia mucho con eso pero lo haces porque también atraes a muchas personas que después te acaban conociendo o sea si sientes es como tú eso que acabas de decir es por lo que lo hago pues es como o sea funciona como para mí los memes que me conoce gente por eso te acasita conocen por el comentario del JJ y por los comentarios que te acabas aventando sientes que va a llegar a un punto en el que vas a decir sabes que ya no necesito eso o sea ya tengo una audiencia establecida ya para mí es suficiente la gente que o sea la gente que me está siguiendo en este momento realmente sí me gusta cruzar la línea uno de mis comediantes favoritos es Anthony Yeselnik y no sé si has visto un show de él es incómodo es un comediante incómodo es un comediante en el que tal vez él no busca los decibeles de las carcajadas sin embargo es esa risa que es de que va creciendo poquito a poquito porque primero es de que madre es que acaba de decir es como un proceso de duelo casi casi aceptación negación goce o sea es casi casi una montañita rusa que es lo que no te gusta que la gente lo espere de ti exacto o sea no me insisto me contradigo con eso pero no me gusta o sea son cosas que insisto me gustan a mí me da vocación mal expresado no es me da vocación yo sí creo tener una vocación para los medios me gusta estar atrás de un micrófono no por el hecho de que después el resultado es llegar a mucha gente y que me conozcan sino porque me gusta hablar de un micrófono expresarme así es como hago catarsis diciendo cosas haciendo cosas grabándolas tuiteándolas expresándolas así es como libero todas esas cosas que tal vez no no que no entiendas sino sé que no están bien en mi pensamiento porque estoy en misa y tengo una erección güey ¿por qué? o sea ¿por qué de pronto puedes pensar en que te estás cogiendo a la mamá de un amigo? o sea ¿por qué? si está prohibido güey ¿por qué? pues yo creo que tiene que ver mucho con el hecho me explico con esa cuestión también y que tiene que ver con una construcción psíquica de pequeño entonces ¿cómo lidio yo con esas cosas? ¿cómo lidia Luis y K con que es un puto marrano guardando otra vez las proporciones no pongo nada más como ejemplo pero ¿cómo lidia con que es un cerdo a través de la comedia yo no lo hago para que lleguen conmigo y me digan chingón chécate este chiste y con madre si me lo cuentan insisto pero lo hago porque creo que es la voz que más me acomoda por cómo soy arriba de un escenario y que llevo muy poco pero bueno he utilizado la televisión para lo mismo pero no es con la intención de que llegues a ver si hacemos un club de lectura donde insultamos a niños en África ¿me explico? o sea no quiero eso y eso es lo que a veces y entre más pequeña esté la audiencia más le cuesta entender eso de que utilice el contexto nada más eso es lo bonito nada más ahí funcionó si me lo pides no funciona y ahí es donde no tolero eso que piensen que soy un inhumano que piensen que soy una mierda de persona porque de pronto se me ocurrió un buen juego de palabras en torno a un niño recibiendo un gol con parálisis cerebral por ejemplo cuento un chiste en el stand up no sé si sea chiste porque pues tiene que dar risa y a lo mejor no dar risa pero bueno cuento algo digo que me di cuenta que mi escuela no era tan privada cuando me di me di color que había un niño en el salón que se llamaba Ronaldo este pedo no es tan tan privado lo bueno es que como quiera le le como quiera a pesar de que no jugaba fútbol tan chido le podíamos decir el fenómeno porque tenía distrofia muscular bueno así le decían a Ronaldo es un chiste que tienes que explicar para banda futbolera le decían el fenómeno y la madre pero pues he encontrado que ese chiste encuentra perdón he encontrado que ese chiste tiene una reacción en donde primero es de que primero antes de reírse es de que avientan un como un suspiro de alivio y después ya se pueden reír si le sabes al fútbol te da un chingo de risa si no es de que qué pedo de que está hablando este güey pero también eso es encontrar tu voz en el escenario es también no porque a ti te dé risa o te guste güey tiene que gustarle a los demás qué ideal sería tener una audiencia que es como tú o un público en un evento de stand up pero no es así güey de hecho me he metido a bares que son todo lo contrario a stand up bares en donde la gente espera comedia de esa que platicábamos remate 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 güey y ha sido una pinche cosa increíble de pena güey le no hace reír señoras que están esperando que incluso le digas gordo al de la primera fila güey o te metas con el de la segunda güey a eso están acostumbrados es como un evento hasta musical de que están acostumbrados a cierto ritmo de donde reírte y por eso hay muchos comediantes chilangos que no perdón de Ciudad de México perdón por la palabra que ya no se han subido también hay una parte clave que es como el hecho de de que la gente que va a consumir comedia muchas veces va a entrar en este trance o sea es un trance en el que ya están acostumbrados a donde reírse ya casi casi está marcado musicalmente que aquí te tienes que reír como en los sitcoms entonces cuando tú le metes algo que tenga que ver o que tenga un ritmo diferente no se da en ese proceso no lo entienden pues no ni siquiera les interesa entenderlo porque están en un punto en el que wey nada más quiero hacerme reír por el talpito exactamente wey estoy tomando es más conforme voy tomando entre menos me hagas pensar mejor wey dame microviolencia con manos wey dame situaciones pero ahí está bien interesante porque entonces a lo mejor ese formato no tiene que ser presentado y si lo presentas en un video de internet ah no lo hago yo por tablas es por cabareteo yo ojo no es que quiera imponer mi comedia wey en un lugar que no es la plataforma indicada simplemente quiero extraer tablas ahora que hablamos de esto hacerle comedia a marihuanos por ejemplo hacemos cenas canábicas las patrocinan pero las organizamos en la pizza de junco obviamente ubicación secreta para que me empiecen a cagar el palo y que me manden a unos pelones con agua mineral pues la neta es que si es bien complicado también hacer reír a gente que está con comedia son cenas canábicas yo le llamo comedia canábica que es también algo que me encantaría desarrollar no es fácil wey imagínate wey 40 cabrones todos aplastados en la silla con los ojos bien rojos wey después de haber cenado lechugas infusionadas con THC wey y ese tipo de comedia también aprender a hacerla wey o sea voy extrayendo de donde puedo tablas para tener ser ecléctico en la comedia como te gustaría hacer para que si tuvieras una presentación ideal de lo que quieres hacer en un escenario como sería en que contexto sería como te lo imaginas pues me encantaría un teatro después de probar cuando la cotorriza me invitó que les mando un abrazo al lobo al buen Ricardo son unos tipazos cuando me invitaron al anecdotario aquí en el auditorio pabellón M ahí cuando yo no tenía la carga sobre mí yo no iba a hacer stand-up me fui a sentar en un sillón con Iván Mendoza con la mole con el lobo y con Ricardo wey o sea te puedes caer el hocico y todo va a salir bien me explico no tenía ese pánico que si por ejemplo cuando le abría el capi me dio y por esa relajación ¿dónde le abriste el capi? en el auditorio pabellón M ah en pabellón M sí sí hace dos fines y por esa en el tenis el buen bandido me regaló un bestseller que se llama el juego interior del tenis le recomiendo mucho a la gente que lea ese libro habla de una concentración relajada es justamente lo que impide que un tenista sea bueno son todo lo que pasa acá yo siempre he dicho es probablemente un 40% físico pero 60% mental el tenis y es esta onda de no relajarse y de tener estos pinches sesgos cuando estás jugando que ah me está saliendo mal 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 entonces entre más estés relajado y preparado obvio siempre con preparación pero entre más te relajes a la hora del momento crucial más la preparación es la combinación de momentos zen de los deportistas pero en general en la vida es el estado de flow es el estado de flow michael jordan en the flu game por ejemplo 36 de gripe y haber jugado como jugó en ese sexto juego séptimo juego no creo que es el séptimo cuando gana creo que es su quinto me corregirá la banda pero ese juego de gripe pues es eso ese ese federer por ejemplo ganando o nadal o diokov y cuando entran en este estado en el que ya no están pensando en cómo hacen el golpe simplemente están reaccionando a lo que ya saben que traen dentro y dejan que fluya es un estado de concentración relajada le llama el autor del libro que no recuerdo quién es pero eso me pasó cuando fui con la cotorrisa estaban entrando y de pronto cuando haces reír a nivel dos mil cabrones y sientes un aire y de pronto sientes como hasta te oprime el pecho de la energía que te están mandando por un comentario que hiciste ahí dije no mames yo me voy a dedicar a esto y ese es mi ahí te dio la huraca ahí me justo antes con lo de la resolana de hacer cinco minutos de stand up en TV Azteca con el capi y ahí dije bueno esto puede haber algo pero cuando probé las mieles eso siempre se los voy a agradecer a los cotorros que me dieran a probar eso porque era su público es su público cabrón y el sentir eso ese recibimiento también no mames ahí dije yo esto lo voy a hacer y pues es una forma de decretar muchos hace rato dije que voy a ser uno de los mejores comediantes no lo estoy diciendo es una programación cabrón no lo estoy diciendo de mamón yo esta cuestión no es mística no hay magia no hay esoterismo el éxito no cuando alguien presume su éxito no está siendo mamón está abrazando todo lo que cuesta el éxito el proceso de llegar a ser lo que has hecho tú por ejemplo pues no mames si no lo presumieras no te estarías dando crédito y no es que salgas a gritarlo cacarear el huevo es distinto normalmente quienes cacarean el huevo es porque tienen que hacerlo el contenido habla por sí mismo y encuentra el camino tú puedes subir tus podcasts a Vimeo y le vas a representar a Vimeo una entrada increíble porque vas a migrar la audiencia porque ya es tu contenido el que manda yo quiero eso quiero disfrutar ese proceso de hacer comedia para 300 para en 5 años 3, 2, 1 lo que me tome llenar uno de los recintos más importantes de aquí para después ir a presentarme en Estados Unidos ahí está el benchmark ve lo que hace Franco se presenta en Luisiana se presenta en donde quiera en Seattle y por qué no realmente por qué no sinceramente es algo muy alcanzable si trabajas y si vas moldeando tu comedia conforme vas viendo que sí que no y más también que estás partiendo es partir de una honestidad de cuáles son tus talentos cuáles son tus virtudes en qué eres bueno y con esa información empiezas a tomar decisiones para construir una carrera que sea también alcanzable yo no voy a poder ser nunca basquetbolista ¿verdad? de la NBA tienes que también partir de tus cualidades tú sabes que tienes un don para hablar en público sabes que sabes hacer reír a la gente y ya con esa información pues pinta para que sí pase y es platico bandido en nuestro espacio platicamos eso de qué pasa cuando un padre detecta que su hijo es malo en matemáticas pero bueno en español va a reforzarlo en matemáticas cuando debería reforzarlo en donde es bueno cabrón traemos esta construcción también a veces de que nos sacaron bendito Dios no es mi caso pero nos sacaron de lo que nos gustaba porque fallábamos en otra cosa y terminamos después con ese aprendizaje viendo que lo podíamos hacer bien y nos vamos por ahí y olvidamos lo que se nos daba naturalmente pero es que el pedo es que a veces muchas o sea y pasa puede pasar que te pase eso y también puede pasar que te guste algo en lo que eres malo y ahí es donde está bien cabrón ahí es donde está cool esos cantantes que lo intentan y dices no es por ahí carnal ¿cómo les dices? está muy cabrón porque puede pasar de las dos formas en las que a lo mejor te claves y tengas mucha pasión en algo en la que simplemente no estás tú condicionado para ser exitoso por X o Y eso es un tema bien cabrón porque ya 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 vemos también como el terreno no es igual para todos Paulina Rubio no es como que cante super pasado el lanza pero es admirable lo que ha hecho con su voz pero creo que Paulina Rubio es una morra que a los 19 años si te decían una peda eh banda les voy a cantar una rolita era lo último que quería me explico sin embargo pues todo el coctel de factores que tiene y es por poner un ejemplo nada más a través de ejemplos es como pues tal vez explico mi punto y no es una verdad ni nada simplemente es mi punto de vista que incluso si no eres tan tan bueno si sabes aprovechar el entorno puedes moldear la percepción de las personas Bad Bunny no es justamente el tipo más dotado para cantar el entorno es todo si yo si hubiera nacido 20 años antes no había forma en este mundo que yo pudiera tener un programa con audiencia porque el contexto no me permitía tener este proceso independiente para financiarme tanto el equipo como los medios de distribución el contexto me creó si con estas mismas habilidades hace 20 años no pude haber hecho lo mismo yo voy por ahí repitiendo eso entonces el que aprovecha el contexto es más inteligente que el que no para mí sí por ejemplo viene un estreche aquí y te das cuenta inmediatamente que el tipo es un provocador diciendo no fui a la escuela me salía en la mañana y me dormía en un parque ¿qué crees que está haciendo estreche ahí? está provocando está provocando al que está en una computadora viendo tu podcast y tiene que checar tarjeta a las 4 de la tarde porque si no le descuentan 200 baros está provocando yo creo que sí está provocando pero no así lo da consciente no lo hace tan consciente no corre tan rápido la rata de estreche y con todo respeto es un gran tipo que aprovechó y sabe también que capitaliza esa tensión ¿cómo? con un mezcal ¿cómo? con un grupo de música dime si eso no es aprovechar tu contexto a mí me parece mucho más inteligente un estreche y que no anda por ahí pensando que su contenido tiene que ser otro para alegrar a quienes ni siquiera lo van a consumir si cambia abrazas a quienes entienden que con lo que te dio la vida saliste adelante a Méndez y fuiste a la escuela o no se vuelve un juego de ajedrez en el sentido de que si tú puedes llegar a pensar dos moves ahead o sea dos movidas en el horizonte empiezas a ver a los videos como el medio y no como el fin si no llegas a ver o sea si no llegas a ver esos dos moves ahead para ti el video es el fin yo voy a hacer el tiktok para hacer el tiktok si empiezas a decir oye sabes que aquí tengo una audiencia en la que se hago esto y empiezas a pensar ciertos movidas a la distancia y ahí es en donde empiezas a crear estos proyectos que son más interesantes que tú premeditas todos a tú tus comentarios que te aventaban eran con varias movidas de distancia en el horizonte y ahí es en donde aprovechas tu contexto totalmente y de hecho este espacio lo utilizo para eso es tanto el alcance que tiene tu espacio que realmente trabajo mucho en lo que quiero plasmar cuando vengo a Méndez y me contredigo no como siento que tengo ideas muy marcadas que me representan ahora tal vez en 20 años yo soy un progre un aliado pero hoy por hoy por eso mismo dentro de mi discurso está la no poca tolerancia pero el poco entendimiento para cómo funcionan las cosas y pues no me toca entenderlo me toca adaptarme pero si ves la big picture si ves como el panorama de hacia dónde puedes ir y sobre todo si tienes una mentalidad largo plazista la banda quiere lo inmediato te das cuenta también que en dos podcasts la banda quiere encontrar los 100 mil suscriptores y pues no seas mamón o quiere saltarse las trancas de pronto de invitar a un Roberto Martínez cuando llevas dos capítulos no mames vete gradualmente no me hagas perder el tiempo en un podcast en donde yo me dedico a esto me explico no está muy chido hasta parece a veces como una falta a mí me transmite a veces una falta de entendimiento de la realidad de las personas que me inviten a un podcast en donde tú sabes que me dedico a eso por eso quieres que vaya cabrón porque sabes que si voy te vas a saltar un chingo de trancas yo no voy a ser ese wey que porque fui a tu espacio me empieza a preguntar y los comentarios de Chivas no wey que se den en una plática plática que no podríamos tener porque realmente todavía no conozco lo que haces y tú quieres usarme a mí como te han querido usar a ti wey y como han querido usar a otros muchos y así funciona y eso es a veces lo que hay wey cabrón si el chiste para el podcast es general en la conversación en el formato una relación simbiótica o sea este pedo te conviene a ti me conviene a mí eso es el sweet spot y la forma de hacerlo es pues empezar gradualmente porque si no se ve aunque suene muy mamón hay gente que no le va a gustar esto que estamos diciendo de que espérate pues ¿quién te crees? pues nosotros si nos dedicamos a eso y te ven y casi casi o sea tú les ves la cara de como si fuera un perrito babiando o sea se nota bien cabrón ¿sabes cuántas veces me han y no neta cero necesidad de quedar bien carnal contigo pero cuántas veces me han dicho oye güey ¿crees que el Roberto pueda venir? y ya no da respuesta güey nomás nomás es decir con una risa y un desaliento de que no pierdas tu tiempo güey no pierdas tu tiempo gánatelo güey haz que un día ni siquiera tú lo tengas que invitar a tu espacio es lo que le digo a mucha banda güey es un güey que sabe de internet güey si tú haces las cosas bien un día vas a estar en su radar gánate ese pinche derecho y pues tal vez puede llegar a ser algo así muy presuntuoso y decir gánate el derecho pero pues así funciona güey porque yo voy a tener interés de platicar con alguien que me idealiza güey porque de ahí parte güey de una idealización güey no sabes nada de mí solo sabes que me va bien en internet güey y quieres que esté ahí por eso güey a mí me ha tocado momentos bochornosos en donde realmente estás en un espacio en el que insisto esta incapacidad de decir que no y de pronto ves ves a alguien incapaz de llevar un podcast güey si llegas y luego que te empiezan a preguntar que tú ya empecé a ver la conversión de canal es tu podcast sí güey es penosísimo eso me ha pasado no menciono nombres pero pasa güey o momentos en los que es que también tiene que haber un disfrute de lo que estás ejerciendo o sea este podcast o sea el comer mierda tanto tiempo pues te tiene que gustar güey sí y si no te gusta este formato que estás haciendo y lo ves definitivamente como el fin de quiero hacer este video por hacer este video se nota güey entonces es una obsesión en el proceso es algo que te tiene que gustar obviamente está la parte comercial viva aunque te guste o no o sea por ejemplo yo estoy pensando obviamente desde que lo empecé pues cómo podía vivir de esto pero pues es empezar a alinearlo con algo que también tengas una pasión nata una inclinación natural porque en el momento en el que te la estés pasando mal vas a inclinarte a lo que te guste y si esto te gusta es el hack te va a llevar la verga pues güey si me gusta el podcast ¿qué voy a hacer cuando me lleve la verga? pues lo que me gusta y si me gusta entonces es un feedback loop es la trampa de este pedo güey es la trampa es el dilema también de entrarle a este mundo güey en donde parece ser como esta onda de Ready Player One güey que tenemos ya dos vidas güey hoy en día te cierran el Instagram y sientes que te mutilaron güey una parte de ti güey visto mucha banda perder la razón güey porque les llegó un baneo de Facebook también cuando me lleve la Facebook sí, sí, sí porque es como si se metieran a robar a tu oficina güey donde generas tu dinero güey hoy en día la vida digital importa e importa mucho nos guste o no cabrón y si hay como unas máximas de hacer contenido en internet no una fórmula de hacerlo pero realmente te das cuenta los grandes creadores de contenido no nacieron de un día para otro güey porque esa fidelidad se da desarrollando una audiencia paulatinamente güey y de boca en boca lo que voy a decir que se vayan compartiendo orgánicamente los videos y después tu método maravilloso güey el método de de multiplicación güey de utilizar las redes para clipear güey y que vayan a YouTube en donde está profundo el contenido güey sí eso es algo que no sé si fuiste el pionero carnal según yo sí pero la neta yo creo que la gente te va a conocer por eso un muy buen rato y en agencias de mercadotecnia estoy seguro que la primera referencia para cómo debe hacerlo alguien güey es ve lo que hace Roberto Martínez lo he escuchado un chingazo de veces un putazo de veces eso de los clips surgió porque yo yo tengo yo tengo una agencia de contenido y fui fui director de creativo de la agencia por 6, 8 digo por 6, 8 meses por 6, 8 meses y me tocó trabajar en tiempo o sea con marcas reales con situaciones reales de campañas de publicidad y proponía las líneas de contenido que después acabé aplicando yo a mi propio contenido o sea el hecho de tener ese ese acercamiento con cómo resolver los problemas de pues bueno puedo grabar 8 videos en un día para estarlos publicando tengo que grabar una pieza grande y aprovechar el tiempo para poder distribuirlo eso me lo dio el trabajar como director creativo que chingo nada porque también en ese por qué decidiste trabajar en ese momento o sea era tu propia agencia y decidiste como ocupar el puesto por necesidad o dijiste quiero aprender era mi propia agencia y por involucrarme más más que nada fue yo tengo esta idea con todos mis procesos yo los desarrollo una vez que ya estén eficientizados los deleo entonces yo desarrollé los procesos internos creativos de la agencia automatizase también algo tan subjetivo como el marketing pues sí creo que la forma en la que generamos las líneas de contenido dependiendo del input del cliente fue un proceso que yo desarrollé eso después ya lo enseño y ya me puedo salir sí claro lo que hace un gran un gran gerente o un director o sea y digo los clips los saqué yo Roman era el maestro de los clips en youtube pero a él le faltaba esa diversificación en todas las redes sociales entonces yo vi para mí un área de oportunidad en decir de que bueno esta misma pieza la puedo publicar acá la puedo publicar acá y son demografías y audiencias diferentes y es lo que masificó el proyecto o sea que lo vean tantas personas tan distintas porque me ven señoras me ven niños porque en facebook me ven señoras porque en instagram me ven niños entonces eso y eso fue lo que siento yo que aportó la clipificación de este podcast y tú que me preguntabas me intriga también ahora si también el hecho de que tu audiencia sea un abanico tan amplio de segmentos no ejerce sobre ti como una condicionante a la hora de hacer contenido por ejemplo el hecho acabas de decir señoras y niños también en televisión eso es lo que me dice el director acuérdate Adrián dentro de todas las mamás que dices que una viejita una abuelita puede estar con su nieto viendo la tele y es como un freno de mano acá tú cómo sientes eso al principio pues era paralizante porque pues tu naturaleza humana te hace gravitar a intentar complacer a todos y te empiezas a dar cuenta que si dices algo va a resonar bien con una audiencia y mal con otra audiencia entonces ahí fue cuando dejé de leer comentarios porque de repente subía un video que le iba muy bien en instagram la gente lo recibía muy bien en twitter en youtube y luego en facebook venían señoras con la foto de la virgen me iba a mentarme la madre entonces dije sabes que pues no puedes complacer a todos y es normal eso fue lo que me hizo desajenarme completamente pero cuál es tu mercado pues gente que gente que es como yo o sea yo me estoy hablando a mí mismo yo estoy creando el contenido que a mí me gustaría ver yo lo que persigo es mi brújula interesante entonces yo es lo que pienso que es lo que le interesaría a roberto una vez que termino para mí yo lo divido muy claro para mí la conversación es un espacio sagrado en el sentido que yo persigo lo interesante y una vez que cierro la conversación entra a mi parte comercial a intentar exprimirlo lo más que puedo entonces para mí el esfuerzo está en mientras estoy conversando no estar pensando en qué se va a viralizar para que después con esa conversación yo lo pueda exprimir y eso son los clips o sea yo yo hablo de lo que yo quiera y una vez que cierro la conversación es ok cómo puedo framearlo para que pegue mejor acá o pegue mejor acá a qué hora lo tengo que subir para que lo vea más gente entonces para mí son dos son dos etapas del proceso estás haciendo un maestro haciendo como el símil esas de cuentas la ventaja que Elon Musk le lleva en la industria de los carros eléctricos a su competencia o sea tú en esta creación de podcast le llevas y sobre todo en definir que la forma en la de la distribución cabrón es muy importante hay gente que tiene muy buen contenido no lo sabe distribuir cabrón ese pedo es lo clave eso es para mí el digo llevo ya yo mi blog la página robertomacheta.com la hice en el 2009 o sea tengo 12 años con esa página y yo empecé haciendo artículos escritos cuando empecé a publicar los artículos que no me leía ni mi mamá me di cuenta que esa forma en la que estaba envolviendo el fondo no era la correcta entonces ahí entendí que la forma es 100% negociable a mí me vale madre si es podcast si es holograma si es me gusta más el podcast por comodidad por lo que ya te dije pero realmente no es algo que me voy a enamorar si el de mañana el podcast se muere yo migro de formato para mí el fondo no es negociable porque eso es perseguir lo interesante y eso está conversando pero la forma puede ser tiktok puede ser lo que sea yo para mí la forma es 100% negociable y esos son los clips ¿utilizas big data? o sea con la información que has recabado en todo este tiempo de tu audiencia que cuando te compra un libro sabes que quién te está comprando qué edad tiene no sé si se pueda con el podcast digo obviamente hay como análisis demográficos y métricos pero utilizas esa información en aras de monetizar más o de crecer tu audiencia al principio si lo usaba cuando de hecho el primer capítulo que grabamos ahí estaba yo en esa etapa yo no tenía nadie trabajando conmigo y ahí estaba saturado de este pedo bueno en ese momento mi obsesión llegó a tal grado que yo cada semana tenía un excel en donde llenaba las visitas que había tenido cada clip en cada red social para ver qué tipo de contenido le gustaba qué tipo de red social entonces con esa información ya después generamos el algoritmo que ahorita lo que hace es que dependiendo del potencial de viralidad calendarizo entonces por ejemplo tú y yo vamos a tener este podcast después lo vamos a clipificar que ya no lo clipifico yo ya está una serie de alineamientos que terminan para que Adriana pueda clipificar y con esa información que recaude en esa etapa de obsesión calendarizamos entonces el video más viral probablemente sea el primero que publique claro claro entonces es al principio si luce ahorita ya no ahorita ya estoy en la etapa en la que el proceso está delegado pero en lo próximo que haga voy a hacer lo mismo me obsesiono cabrón y luego que una vez que me obsesiono es delegarlo estás muy cabrón ahorita te enseño el excel siempre te pregunto ahorita te enseño el excel y vas a ver yo creo que es como el capítulo 65 que es el de la mole como yo creo que fue como hasta el 98 donde documentaba cada clip de cada red social cuánto había tenido en cada semana para empezar a anotar tendencias o sea aplicaste un modelo matemático para la toma de decisiones una materia que yo tomé en la maestría o sea prácticamente hiciste eso modelo matemático para toma de decisiones es una super mamada es una super mamada es que todo es la información te pinta el panorama de lo que está pasando pero tienes eres tan ecléctico que no solo ingeniero usa recursos de economía utiliza recursos como herramientas de excel paquete de office mamás así después también el poder manipular todo también el hardware o sea cámaras conexiones ves la matrix de este pedo es que me gusta claro se ve se nota uno ves la matrix de este pedo es que me ha obsesionado para mí entre más te claves en en el proceso integral que conlleva crear lo que sea que estás creando te permite más espacios o más lienzos para que tú le puedas plasmar tu propio estilo si tú no sabes de cámaras no tienes forma de transmitir tu mensaje en lenguaje cinematográfico entonces para mí son oportunidades de hacer este pedo más mío no y que lo hagas que te atrincheres en el buen sentido y digas este es un cuadro chico porque me imagino que tu equipo no rebasa cinco personas para mí sigue siendo de cierta forma tan flexible como tú quieras que sea o tan rígido como tú quieres que sea a mí por ejemplo soy completamente lo opuesto soy un güey que sí tiene que colaborar para poder sacarle provecho a esto ahora que emprendí en lo del streaming que no mames lo que cuesta por ejemplo los equipos lo que te quieras gastar te vas a gastar pero la cuestión de conexión en toda la cuestión también de incluso cómo transmitir yo soy ajeno realmente y es una puñeta mental que me hago pero es como para seguir blindándome y decir no le des estructura y lo había platicado aquí para que tú te sigas dedicando a eso a hacer contenido y olvídate incluso de negociar con quien vas a ir a presentar en el radar entonces yo prefiero sacrificar un porcentaje de la ganancia y sacrificar hasta está mal porque sigue siendo un trabajo en equipo pero prefiero llevarme un 100% de algo o mejor dicho el 50% de algo al 100% de nada y ahí es donde creo que son dos formas la tuya que es también de esto de do it yourself mamalón que lo logras pero es que suena fácil decirlo ahorita en su momento por eso me tardé 8 años en pegar también entiendo yo que tomé el camino largo y que tomé si yo hubiera empezado como empecé en el 2009 a mis 28 años pues no sería la forma ideal de empezar yo tuve ese colchón de que nací en una familia en la que nunca me faltó nada empecé estando en prepa no tenía responsabilidad no tenía que trabajar entonces eso me permitió empezar de esta forma para que al día en el que me gradué de carrera ahora sí me lanzo al público y empiezo a ganar dinero yo no ganaba dinero hasta que me gradué es una mamada también volvemos al largoplacismo esa visión la estupidez es inversamente proporcional al plazo de los pensamientos mira que chulada de pensamiento y también yo creo ahora que hablas también de de la situación en la que te tocan hacer y en la que le tocan hacer a cada uno que no escoges tú no escoges realmente y volvemos a este aprovechamiento del entorno en donde a Méndez si fue una clase acomodada afectada o media que ese es un tema también ya donde entran conceptos como pues le llaman creo que en economía el capability of approach o algo así de que haces con lo que te tocó y cuando escuchas a alguien decir de el pobre es pobre porque quiere pues no la realidad es que no la evidencia histórica y estadística nos muestra que si naces en la clase jodida es difícil que salgas de ella pero la realidad también es que hay personas que aún haciendo en esa clase es un feeling no sé realmente cómo se desarrolle ni cuáles son los elementos para identificar cuáles son las ventajas que te presenta tu entorno aún si eso es clave y ahí es donde están esos casos de gente que sí donde haya nacido bien rica multiplica clase media multiplica y caca sale y multiplica o sea si hay un elemento amén de donde naciste en donde si interpretas bien los estímulos que te está dando el entorno a ver porque si tratas así una persona normalmente cede y cuando cede la persona que estoy logrando estoy tomando este trabajo porque el currículum está chingón porque realmente en la entrevista empezar a identificar a qué responde la gente realmente el porqué de las cosas cuestionarse a ver si esta vez fallé por qué analiza desmenuza ahí es donde hago mucho énfasis o mucho click con Rosarín cuestionate de lo único que estoy seguro es que tengo dudas una mamá así dice de lo único que estoy seguro es de mis dudas de que no sé hay un chingo de cosas y es mayéutica y ese pedo pero hay gente que tiene ideas bien compradas y se sigue topando con pared y después sale a decir que terceros son los culpables de que no salgan adelante es bien bien fácil encontrar ese pinche discurso allá afuera y regresamos a este ya del entendimiento del contexto o sea totalmente el entender tu contexto y el ser honesto con tus capacidades es lo que te permite construir una versión una versión de éxito que no sea outsourceada eso es la clave eso es la clave y yo lo veo por ejemplo con raperos o sea yo con el contexto que yo tuve probablemente no me viría bien de rapero porque no tengo estas historias si te falta el bagaje acá atrás no tengo esas historias que me permitirían tener esta credibilidad en esa industria entonces para mi si mi construcción de éxito es ser un rapero exitoso pues me la voy a topar difícil pero ese es el chiste crearte una versión de éxito que sea a la medida wey no outsourcear tus definiciones tanto de éxito como de felicidad y es lo mismo que pasa en las religiones las religiones son templates son templates que la gente descarga para la presentación de powerpoint de su vida en lugar de diseñar su propio modelo su propio template entonces obviamente el template se ve bonito y funciona pero no es tuyo y ahí es en donde entran estas frustraciones porque como no está la medida de tu situación y tu contexto no aplica el 100% para ti me acordé imagínate si Eminem hubiera llegado a Detroit a cantar con el mismo estilo que un afroamericano que hizo Eminem dijo a ver soy diferente no solo en el color me la van a pelar y que hace Eminem realmente no sé cuántas palabras diga por segundo ese ojete que inmediatamente detecta su diferenciador y se te olvida el color de piel entonces el diferenciador no necesariamente es una cuestión de imagen sino de preparación en ocasiones esta preparación la acabas de mencionar ocho años en donde sacrifiqué el no perseguir el algoritmo tal vez o el no presentar mi contenido tan estridente con la intención de ir amasando y ese boca en boca se da con eso y eso eso también radica o sea a fin de cuentas ese entendimiento del contexto es una manifestación de la inteligencia porque es un reconocimiento de patrón y la inteligencia a grandes rasgos es encontrar ciertos patrones que después te permiten ser replicables en el ajedrez los ajedrecistas son tan buenos porque ven un tablero y lo asocian con un patrón que ya estuvieron al pasado entonces así es la realidad y cómo puedes reconocer los patrones con mayor facilidad analizando datos o sea tú ves cosas cuando empiezas por ejemplo yo con los clips veía ciertos patrones que numéricamente eran evidentes pero no me hubiera dado cuenta si no hubiera hecho ese esfuerzo para analizar los datos pero qué opinas del ahora que mencionaste ajedrez grabamos un podcast con el pato zambrano y mencionaba un concepto el light bulb como ese feeling en donde a pesar de toda la estructura que ya tienes el primer movimiento que en su mente se marca es el bueno o sea ese feeling también creo que ahí es donde entra el arte de este pedo no todo es números hay una teto que tiene Kasparov que habla sobre Deep Blue y llega a esa conclusión o sea los mejores grandes maestros son los que acaban combinando la tecnología con la intuición porque qué o sea si tú te pones a analizar a los sistemas de inteligencia artificial que dominan la generación como Stockfish como Alpha Zero de Google básicamente lo que estos sistemas hacen es analizan una cantidad estúpida de movidas entonces en donde entra la intuición la intuición del ajedrecista profesional le dice que por qué ramas del árbol de decisión irse o no y eso es intuición o sea el hecho de que un ajedrecista le pueda ganar a una máquina que ahorita las top no pero como quiera le puede o sea una máquina ni Magnus puede con ella no ni Magnus pero por ejemplo hay engines de ajedrez que analizan un millón de movidas por segundo imagínate un millón de movidas en un minuto y ponle que Magnus Carlsen le gana ¿por qué le gana? porque Magnus Carlsen tiene esta intuición de decirle por qué ramas analiza entonces a lo mejor Magnus analiza 100 movidas pero esas 100 movidas son mucho más eficientes que el millón de acá y por eso en su momento Kasparov le ganó la primera partida a Deep Blue de IBM aunque IBM tenía más fuerza computacional la intuición le decía a Kasparov por qué ramas irse hermano eso entonces es el combinar el recurso tecnológico con esa intuición que se pule contacto me acordé de Marchand y su frase de es mejor ir lento en la dirección correcta que rápido en la incorrecta nada más y eso creo que ni es así la frase pero pues creo que se entiende el concepto de a veces le pones mucho esfuerzo a algo que no es por ahí el camino y es menos es más a veces en pensamiento y una buena intuición y sobre todo ir aprendiendo pero en la dirección correcta a veces es mucho más valioso que tratar de hacerlo tan tan bien en una dirección que realmente no te va a llevar a nada y eso pasa también y se vierte mucha frustración por eso no sé si este mundo realmente todos estemos destinados a cumplir lo que queremos porque también partiendo de esto que comentamos en la medida en la que entiendes tu contexto todos deberíamos dedicarnos a lo que nos más nos conviene yo me dediqué a algo que realmente me va a facilitar más dedicarme a una carrera de humanidades en la que los diálogos o la comunicación sean mis pilares que tal vez hacer procesos cognitivos de carácter estructurado y solución de problemas en una ingeniería entonces la orientación vocacional se vuelve fundamental y no solo en la escuela sino de padres realmente las personas que tienen ese acompañamiento y crecen rodeados o blindados en los bloques principales de la pirámide de Maslow tienen esta capacidad de decir ya en un plano de superación personal que es lo que me gustaría dejar en este pinche mundo como puedo perdurar y por eso conforme vas probando esas mieles por ejemplo yo estoy seguro después de haber hecho un podcast con Diego Luna que si no me equivoco es como tu escalón más alto o me equivoco es con quien no en reproducciones sino en cuanto a madres que aceptó notoriedad yo creo que si pues supongo si en tu mente te compras esa idea de que puede haber un antes y un después de la presencia de Diego Luna en tu podcast definitivamente es una puerta que me abre para invitar a gente y después de eso que sigue perdón que sea como intenso con eso pero tú ahí puedes decir ok ya ahí acabe pero realmente que sigue de eso ya son planos de la pirámide dices tú después a lo mejor tener en el teatro Kodak un podcast en vivo es que empiezan lo que pasa cuando alcanzas a la última parte de la pirámide y demás lo que escribes que las métricas con las que mides tu éxito dejan de ser cuantitativas y se vuelven cualitativas 100% y de hecho en el nuevo libro hablo sobre hay una anécdota de Aristóteles que dice que una vida bien vivida es una vida y el intelecto porque el acto de contemplar te recompensa por el acto per se se vuelve una vida en donde buscas métricas cualitativas que te acaba siendo mierda porque toda tu vida estás acostumbrado a medir cuantitativamente tu éxito y tus resultados y ahora dices que no sabes que ahora mídelo con este pedo que ni siquiera es no lo puedo meter al Excel es una es un gran valor que tienes de a veces hacer numéricos cosas que son subjetivas que no son a veces tan cuantitativas o convertir eso y pues casi casi llevarlo a inteligencia artificial en la medida en la que lo automatizas pero me imagino yo que pasaría con un alpachino que temprano en su carrera se avienta un personaje como el del padrino y después a los 55 60 tiene esta pinche libertad de decir voy a hacer Jackie Gill con Adam Sandler imagínate si él fuera cargando ese ego de mis personajes tienen que estar a la altura del de Michael Corleone el sufrimiento que tendría este tipo de no poder igualar algo que es también por la recepción que tiene en la audiencia pues inalcanzable es difícil me imagino en la vida de las personas también irse poniendo esos bloques arriba esas losas tan pesadas que de pronto hacen que se caiga todo cuál es el pico más alto al que Roberto puede aspirar a dónde puedo llegar yo con la comedia o con esta forma que tengo de ser porque no creas que no me cruzan pensamientos donde tal vez el humor negro solo te va a mantener ahí en ese pinche nicho tal vez en México no hay tanta cultura para eso realmente entonces si son como pequeñas dudas que te va sembrando el camino cuando creces que tú creces sientes que estás creciendo que pues que van a ir condicionando la forma en la que lo entregas tal vez no tienes la misma seguridad para hacer un chiste no sé son pensamientos que me hacen cuestionarme y también es mi esencia estar constantemente así como lo estoy haciendo bien por eso no tengo uñas carnal tienes un pedo morándote las uñas muy cabrón muy cabrón realmente mucha gente cuando ve mis uñas dice que como puedo pelar una naranja y ese pedo es horrible es horrible es algo que detesto y no no me gusta de mí la realidad es que he ido a terapia he intentado trabajar así específicamente con la cuestión en uñas en uñas he ido yo a terapia me quiero dejar de morder las uñas utilicé terapia cognitivo-conductual hipnosis creo que me falta el psicoanálisis pero ese también es a muy largo plazo y comencé uno y me fui ¿qué te proponían? empezar a cambiar como de hacer conciencia pero no a lo mejor pasar supongo que te los muerdes por estar ansioso primero también quitar como la imagen representacional por lo que esto sucede la razón que te compras por la que te muerdes las uñas muchos llegamos por ejemplo es que me da ansiedad y desde ahí empieza el terapeuta ¿por qué? porque tienes comprado esa idea de que es por ansiedad en qué momento lo haces es un tipo de terapia más enfocada en el presente y en cómo al hacer conciencia puedes ir desensibilizando esa cuestión o sea entendiendo por qué lo haces en qué situaciones lo haces haciendo conciencia el también programarte de que es algo que que no te gusta de ti puede ser una autoagresión o sea hay muchas vertientes en psicología por donde podrías abordar una fijación oral esta cuestión porque no lo hago por morderme las uñas en sí sino después tengo la uña en la boca y la empiezo a masticar es una cuestión más de de morder la uña pero pues no sé güey también explicártelo sí a fin de cuentas es contarte una historia lo suficientemente convincente para ti mismo que te permita yo creo que estamos hechos de puñetas mentales 100% los humanos somos puñetas mentales yo siento que cuando llegas a una conclusión a lo mejor muy profunda psicológicamente hablando realmente no es como que es la verdad nada más te convenció esa mentira te convenció ay es lo que me hace salir de aquí güey e irme a jalar güey te tienes que comprar verdades en ocasiones así funcionamos creo yo güey si no no te levantas carnal si no le imagínate todas las respuestas para las que no tenemos preguntas estarlas ahí masticando güey y si hay gente que lo hace y normalmente los encuentras como atorados o estancados en la vida yo no voy a dejar que morderme las uñas si bien es algo que me puede cerrar puertas nunca voy a olvidar también cuando me dijeron que no podía entrar a multimedios porque no podía pronunciar la doble r dislalia y pues es eso o sea si me vas a cerrar la puerta pues yo me meto por la ventana porque el fin es entrar y yo quería hacer esto desde que tenía uso de razón yo contestaba que quería ser payaso entonces a veces no tengo tiempo ni para mí soy un complacedor nato y a mí me gusta hacer contenido para que la gente se olvide de sus problemas y si eso lo que voy a decir está mal si eso indica que yo lo siga teniendo puertas para adentro tal vez es un riesgo que estoy dispuesto a comprar en este momento de mi vida tal vez si me invitas en 30 años tenga ya esta visión de no más pero hoy por hoy a mis 31 años no me importa si me sigo mordiendo las uñas si hay un vato que está pasándola mal y de pronto vio un video de un minuto y le gustó así como ver un clip tuyo le cambia el día a personas o necesitaba escuchar esto esto es algo muy real cabrón fin de cuentos estamos en una aldea digital en la que hacemos resonancia con lo que vamos viendo y normalmente no entendemos porque nos nace esto de plasmar un comentario a veces lleno de bilis pero lo necesitamos y ser esa persona que provoca eso en alguien más también tiene su mérito se lo aprendí de Tavo Morales también es un gran amigo y es una de es la pluma con la que decidí iniciar mi camino en la comedia pues bueno con esto terminamos el capítulo gracias por quedarlo ojalá no pase tanto tiempo no mi hermano yo puestísimo puestísimo para cuando me invites pues está está chulísimo platicar contigo hermano y nada agradecerte por la invitación y espero que te siga yendo mamalón a ti también felicidades por lo que está haciendo con rara la neta la está reventando te podemos seguir en youtube en tu canal de adrián marcelo así le pone ahí comenta ahí abajo y te pineamos el comentario así como no este video lo voy a poner y si me pueden seguir y hacer crecer esta comunidad si les gusta si no pues la neta es que no creo que el follow más que pedirlo permanente es dame una oportunidad si te gusta el contenido te queda sino no es a lo que todos aspiramos cuando hacemos contenido a crear una comunidad creo yo que le gusta estar porque se siente cómoda no porque está obligada o por pertenecer en instagram estás también como adrián marcelo 10 así me encuentran 1-0 adrián marcelo 10 y dense una vuelta por nekte es mi sitio nekte.mx junto con mis socios en donde van a encontrar cvd y toda esa onda y un último golazo hermano ahí en mi cuenta en mi perfil viene una cuenta se llama sistemas y domótica ok es un negocio en el que tengo muchísima fe hemos estado creciendo le damos servicio a edificios control de incendios toda esta onda de automatización casas inteligentes si requieren cualquier cuestión de cableado estructurado o sistemas en su casa oficina o negocio ahí viene la cuenta sistemas y domótica la vez pasada diste código en ekte y también güey si me permites dar un código yo no lo hago porque realmente pues no es pues es tu espacio pero no sé si nada más para ponerlo en contexto te voy a decir algo con el código que di el último podcast que hicimos generamos cerca de un millón doscientos mil pesos de venta de CBD por eso mismo no me tomo la libertad de decirlo que chingón que me das la oportunidad y en esta ocasión es tu capítulo en esta ocasión si voy a hablar con mi socio y de lo que caiga aquí es donde empiezo ya a pensar bien porque luego mi socio se enoja pero ahí va si no prometo nada que no vamos a dar un código se llama creativo creativo 30 porque no me gusta 20% en este espacio si quiero que lo aprovechen va a ser un 30% en los productos originales de ekte que son las gotas el gotero de CBD las gomitas que ya están disponibles jellies by ekte y la pluma que también no tiene espesador es puro CBD libre de THC carnal para conciliar sueño para relajante para reducir ansiedad como antiinflamatorio en esta época de COVID funciona mucho 30% de descuentos y le ponen al finalizar su compra el creativo 30 y de lo que genere el código yo me encargo que te caiga una muy buena tajada hermano pero es que te mamaste perdón está muy mamón decirlo en estos tiempos pero fue un gran capítulo o sea el capítulo también estuvo muy bueno y eso generó creo que tú y yo nos ponemos muy profundos siento que voy a encontrar muchos comentarios de no mames de pronto se ponen y pues eso pasa yo también me fumé un porro antes de llegar no voy a venir a este podcast sin fumar entonces sí a veces puedo estar o muy hypeado o muy metido en las ideas pero es siempre con la intención de que sea una plática agradable espero así haya sido hermano yo creo que sí la neta saludos a toda la gente que viva escuchado este podcast nos esperamos próximamente en la siguiente en la cuarta parte puedes ir a conversaciones aquí al aire te quiero invitar conversaciones con Fernando Suárez Erna y Bandido Diamante Bandido Diamante y Adrián Marcelo es correcto la coordinamos y te vamos a hacer un gran programa que la gente y tu audiencia ojalá pueda disfrutar para que conozcan ese Roberto todavía más profundo ya das mucho de ti pero que conozcan ese Roberto que tal vez todavía algunos no han conocido pues nos vemos entonces en el programa que tienes con Bandido por allá nos vemos y próximamente la siguiente parte abrazo a todos que estén bien nos vemos en el próximo podcast sobres bye gracias Banda